Estimadas y estimados colegas, oficialmente les entregamos la más cordial de las bienvenidas a este tercer día de trabajos en el octavo Congreso Internacional de nuestra Universidad Santander. Congregamos varios países, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Hoy en este taller, en esta sala número 14, estaremos teniendo la riqueza de los trabajos de investigación de 15 ponentes. Vamos a comenzar justamente con la primera de las ponencias. Recordamos que nuestro tiempo está establecido perfectamente. Su servidor hará una señal, pero por favor no sientan que les he interrumpido, pero les diré que les falta un minuto, un minuto y medio, cuando ya se acerque ese tiempo para que usted vaya concluyendo y cerrando su disertación. Así que en este momento damos el tiempo y el lugar a Narda Adelaida Mindiola Bueno. Adelante. Buenas tardes, doctor, estimados compañeros y compañeras. Quien les habla, Narda Adelaida Mindiola, le toca el título de los aspectos teóricos del proceso de desarrollo de la habilidad y comprensión lectora en el nivel básico de una escuela multigrado de educación primaria en Ecuador. Como primer punto tenemos el resumen, donde nos dice que la formación de los niños y niñas ha constituido una línea de tiempo de investigación que ha proliferado y prevalecido durante mucho tiempo las principales preocupaciones tienen que ver con la búsqueda de las mejores prácticas para la enseñanza y en consecuencia el logro de aprendizajes más sólidos significativos. Como todos sabemos que todo proceso educativo por su naturaleza es complejo, sin embargo, en el contexto de las escuelas multigrado, estos procesos singularizan una complejidad marcada a consecuencia de los lineamientos normativas de enseñanza y aprendizaje que este tipo de escuelas se instrumentan. El desarrollo de la habilidad en este contexto y en especial las relacionadas con la comprensión lectora de igual manera son complejas y requieren de una accionar sistémica. Para poder transformar favorablemente dicho proceso y garantizar el éxito en los aprendizajes de los estudiantes, se requieren unas nuevas investigaciones que sistematicen los fundamentos teóricos necesarios para su consideración en la búsqueda de mejores prácticas educativas. En este trabajo se hace una aproximación a la fundamentación desde el punto de vista tendencial, histórico y conceptual del proceso de desarrollo de la habilidad comprensión lectora, lo cual constituye el objeto de este trabajo. Como introducción, la comprensión lectora es la actitud que tiene la persona para comprender un texto y es fundamental en el desarrollo de la comunicación y en la toma de decisión. Sin embargo, no solo en el área de lengua y literatura, los estudiantes tienen que demostrar estas competencias para el conocimiento de este año, sino también en las demás áreas del conocimiento. A nivel mundial, la falta de habilidad fundamentales de los estudiantes, especialmente en relación con los bajos niveles de comprensión lectora, fue una restricción para la educación a distancia durante la pandemia COVID-19, particularmente a los niños y niñas de recursos económicos PAS, los cuales no tuvieron acceso a las plataformas virtuales ni a la enseñanza sincronizada en línea a fin de darle continuidad a los procesos educativos que tanto necesitan y, a consecuencia, reducir la pobreza de aprendizaje, la cual deben centrarse en la lectoescritura, matemáticas, ciencias naturales, esencialmente. La escuela de educación básica, según Bolívar, en el aula multilado, se percibe la problemática relacionada con la pobre desarrollo de la habilidad comprensión lectora. En los estudiantes, manifestándose en poca motivación por la lectura, no sacan la idea central del texto, falta de desarrollo y habilidades de la lectura, omisiones del eczema y morfema mientras leen, entre otros. Por ende, la situación agudiza, otras situaciones económicas, sociales, de manera general, manifiestan la existencia de una problemática que se singulariza a partir de la revelación de una contradicción en un estado real e ideal de desarrollo de la habilidad comprensión lectora en estos estudiantes y que se refleja a continuación. La escuela de educación básica, Simón Bolívar, de Recinto de la Canderalia, del Cantón Down, Ecuador, es unidocente, donde una sola profesora imparte las clases de nivel elemental, nivel media, es decir, son los siete grados, tomando en consideración lo anterior en la escuela antes mencionada, se presenta la dificultad en la interpretación de los textos leídos, en la lectura y escritura, así como en la pronunciación de las palabras. Todo esto habla de la necesidad de fortalecer el desarrollo de la habilidad comprensión lectora como recurso para mejorar el desempeño académico de todas las asignaturas en su currículo escolar y prepararlos para formas futuras aprendizadas. Aunque leen y escriben, están en un nivel primario o elemental del desarrollo de la habilidad relacionada con la comprensión lectora, lo que trae como consecuencia que no comprendan lo que leen y no se apropien del conocimiento y puedan integrar sus ideas previas y relacionarlas a consecuencia los resultados de las evaluaciones escritas orales, sistémicas o de cierre manifiestan promedio de siete puntos de diez posibles. En el desarrollo, en el estudio conceptual del proceso de formación de los estudiantes de niveles primarios, el proceso de formación de los estudiantes tiene el objetivo de prepararlos para la vida en todos los actos educativos, en especial en la asignatura de lengua y literatura, siendo claro esta donde desarrollan la habilidad de la comprensión lectora, ya que es la base para apropiarse del conocimiento de las demás áreas del aprendizaje e integrarles a sus saberes previos y construir sus propias ideas creativas. Según Harry Huddle, en 1981 define a la habilidad como una actitud adquirida que se hace como efectividad para ser lograda. La educación es una formación para la vida, es ofrecer actividades manuales, creativas, cognitivas, psicosociales, actitudinales. Con estas habilidades se favorecen los estudiantes y pueden pensar, sentir, interactuar en la sociedad con conocimientos y actitudes de forma motivada y creativa. Dentro de este sistema y habilidades tenemos las siguientes que favorecen a los estudiantes. Tenemos la habilidad en las matemáticas, donde los estudiantes en ese momento son los que ellos, donde tiene razonamiento lógico, donde ellos desarrollan las operaciones básicas en nivel primario y pueden desarrollar los problemas cotidianos que se les presenta. Tenemos que decir, comunicar y argumentar resultados. Es decir, es cuando observan, relacionan, valoran, toman en cuenta los conocimientos a las actividades de sus compañeritos y lo hacen de una forma crítica y resuelven también problemas de sus compañeros. En la habilidad de conocimiento, de interacción del mundo físico, es la parte donde ellos tienen la parte de todas las asignaturas, perdón, todas las asignaturas las interactúan entre sí, es decir, tienen conocimiento a relacionar todas de un concepto a otro. En la habilidad de la competencia digital, donde el estudiante es capaz ya de desarrollar las habilidades de la forma autónoma, es decir, ya cuando los niños comienzan, desarrollan, pueden comunicarse, pueden hacer whatsapp, pueden buscar, investigar sobre esos temas de aprendizaje que tienen como investigación. En la parte de la habilidad, tenemos la habilidad ciudadana, donde el estudiante ahí es el que desarrolla la parte donde él, es decir, respeta las ideas, relaciona las convivencias, es decir, es la parte armónica, donde se relaciona y respeta las costumbres, las ideas, las creencias de sus demás compañeritos. En la parte de la habilidad cultural y crítica, el niño se manifiesta las habilidades de destreza utilizando materiales de apoyo de lo que tiene en su entorno. Eso por lo general lo utilizan los niños en ECA. En la parte de la habilidad de aprender a aprender, esa es la capacidad donde el estudiante reflexiona en sus aprendizajes, desea individuar o grupar a través de la interacción. En la parte de la autonomía, estabilidad, el niño está preparado, ya facilita la toma de decisiones de las diferentes circunstancias real que le muestra el decir en la vida. Tenemos también la habilidad de comprensión lectora. La habilidad de comprensión lectora en el nivel elemental nos dice la comprensión lectora que es la habilidad de interpretar el significado del texto escrito de manera en que pueda entender, utilizar y evaluar esta información para lograr variedad de propósitos, tantos propios, escolares y sociales, lo dice Snau EAC 2020. Un minuto. En esta parte tenemos el literal, el diferencial, el crítico, el apreciativo y el creativo. También tenemos algunos aportes teóricos especiales. Voy a hablar de Vygotsky, donde se enfoca esta investigación, que la primera es entender la lectura como comprensión en un proceso cognitivo que los niños y las niñas desarrollan el aprendizaje mediante la interacción de la zona de desarrollo próximo, que es la habilidad compleja para dominar un niño, pero llega el andamiajo donde es la colaboración que entra un adulto o el profesor o el alumno entre pares, entre compañeros, el que sabe más, le ayuda para que llegue a hacer este proceso de desarrollo próximo. Muy bien. Es importante la formación de la habilidad comprensión lectora, que es la capacidad que poseen los individuos para aplicar estrategias de pensamiento, de carácter cognitivo, metacognitivo, motivacional, correr autorregulación, cuando se enfrentan a un texto para entenderlo con la ayuda de su docente, colaboración de sus compañeritos y demás. Y con conclusión, en el proceso de desarrollo de la habilidad en general, en particular de esta asignatura, que se imparte en la escuela, constituye un objeto de estudio constante que investigadores y maestros investigan a gran escala de manera constante, la necesidad de su transformación está condicionada a los bajos niveles de aprendizaje, de que de manera general se percibe en la escuela, en especial en la escuela multilada, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje es gestionado por un solo maestro y por todas las asignaturas. Varios son los criterios teóricos que revelan esta etapa del proceso de formación en la habilidad de comprensión lectora, sin embargo, todos los apuntan a destacar que el papel de la asignatura de lengua y literatura es el uso del lenguaje y la tipología de texto que se comprende. Algunos de los teóricos que deben considerarse para transformar dicho proceso en comprensión lectora apuntan al desarrollo de los involucrados, es decir, de la zona de desarrollo próximo, que es de Vigoz. Tengo para la conclusión, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, lo decía Benjamín Plank. Muchas gracias. Gracias, gracias, estimada Narda, muy amable por la presentación de tu avance de la investigación y muchas felicidades. Precisamente en este momento estamos dando la bienvenida a la segunda ponente, Nancy Mindiola, que nos presenta un sistema de estrategias lúdica para contrarrestar justamente el trastorno escolar de dislexia. Adelante, Nancy, en su tiempo. Muy buenas tardes, mi estimado doctor, compañeros, si se visualiza mi ponencia. Muy bien, sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Nancy Mindiola Bueno, estudiante de maestría Medicinco Ecuador. El título, Sistema de estrategias lúdicas para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la lectoestructura en los estudiantes del sexto año de básica de la Escuela David Miranda Franco de Guayaquil, Ecuador. Dentro del marco contextual, esta investigación se da en Ecuador, en el cantón Guayaquil, en la Escuela David Miranda Franco. Actualidad e importancia. Con esta investigación se pretende mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la lectoestructura para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en los estudiantes del sexto año de básica de la Escuela David Miranda Franco. Resumo. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Se visualizan? Sí, se está colocando muy bien. Se adelantó, se adelantó, Ahí está la relación problema, afecto y objetivo. Adelante. La situación problemática. Bueno, dentro de, resumo, ¿no? El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los desafíos más complejos que se presentan en los niños durante los primeros años de escolaridad. Algunos logran superar esta dificultad de aprendizaje mientras que un porcentaje significativo no logra superar esta dificultad de aprendizaje en lectura y escritura, lo que causa a veces fracaso escolar y en ocasiones deserción escolar. Es necesario que el docente integre nuevas estrategias pedagógicas innovadoras considerando las características de cada grado, la dificultad de aprendizaje de los estudiantes en lectura y escritura, así también considerando que los niños aprenden en su mayoría a través de la lectura y la escritura. Con esta investigación se busca generar un impacto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en lectura y escritura, en los estudiantes de sexto año de básica, no porque va a contrarrestar el trastorno escolar y lexia a través de unas estrategias o el uso de estrategias pedagógicas lúdicas e innovadoras, sino porque va a beneficiar a la comunidad educativa. La situación problemática. En la escuela David Miranda, los estudiantes de sexto año de básica presentan problemas de aprendizajes en lectura y escritura, se les hace presente algún trastorno que afecta el desarrollo de la lectura y escritura como es la dislexia. Presentan deficiencia de comprensión lectora, falta de fluidez, omiten o confunden letras. En lectura y escritura presentan dificultad para decodificar ideas y composición de palabras. La realidad es que hace falta una estrategia pedagógica que permita facilitar la información en el aprendizaje de los estudiantes con dificultad de aprendizaje en lectura y escritura de parte del docente. Necesidad por la que la institución debe crear nuevas estrategias pedagógicas para lograr esto se requiere de una existencia de un sistema de estrategia lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura y escritura para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en los estudiantes de sexto año de básica. Relación problema-objeto y objetivo. El problema es cómo contribuir a la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en los alumnos de sexto año de básica en la Escuela David Miranda Franco de Guayaquil, Ecuador que atribute a potenciar las habilidades y competencias del año básico. El objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en los estudiantes de sexto año de básica de la Escuela David Miranda Franco de Guayaquil, Ecuador. El objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema de estrategia lúdica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura para contrarrestar el trastorno escolar de dislexia en los estudiantes de sexto año de básica que permita su implementación mediante el proyecto en la Escuela de Educación Básica David Miranda Franco de Guayaquil, Ecuador. Sistematización teórica conceptual. El proceso de enseñanza-aprendizaje según Abreus 2018 nos dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje se integran para presentar en una unidad orientadora a contribuir a la formación integral de las personalidades de los estudiantes y favorecer la adquisición de los diferentes saberes, conocimientos, habilidades, competencias, destrezas y valores recordemos que el proceso de enseñanza es la interacción de dos elementos principales como son el docente y el estudiante siendo el estudiante el protagonista de este proceso y el docente el facilitador de este proceso que con sus métodos medios, recursos y estrategias logra potenciar estas habilidades estudiantes más aún con el grado tiene necesidades educativas el docente siempre debe estar pensando en una perspectiva innovadora y con los recursos adecuados. La lectoescritura según Braslaki en 1983 la escuela debe lograr que la lectura y la escritura se integren como partes fundamentales de la vida del niño en relación con lo que se brinda a su medio y con el proyecto de vida que él comienza a transmitir. Recordemos que uno de los procesos más importantes del ser humano es saber leer y a través de la lectura obtenemos nuevos conocimientos y lo podemos transmitir esa información entonces es tan importante el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes más aún cuando se tiene problemas de aprendizaje el docente siempre tiene que estar encargado de buscar los métodos los recursos y las estrategias para potenciar estas habilidades. Dentro del trastorno escolar de dislexia según la investigación dice según la organización mundial de la salud OMS en 1997 la dislexia es un trastorno específico de la lectura cuyo rasgo principal es una dificultad específica significativa en el desarrollo de las habilidades de la lectura que no puede aplicarse únicamente a la edad mental o problema de revisión visual o una escolaridad inadecuada. Según la investigación que he realizado el trastorno escolar de dislexia es un trastorno específico de origen neurobiológico que afecta a la lectura en la lectura es decir en lo que es la decodificación fonológica el fluidez de la palabra de los estudiantes la comprensión de los textos dentro del estudio teórico tenemos según el aprendizaje es un proceso en el cual el sujeto a través de la experiencia la manipulación de objeto la interacción con las personas crea y construye transformando en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea mediante procesos de asimilación y acomodación mientras que Vygotsky piensa que el lenguaje es una herramienta intermediaria que ayuda al ser humano a interactuar en sociedad transmitir sus ideas y comprensión de las culturas es decir para Vygotsky piensa que interactuar con los demás potencias los conocimientos y nos dice que el lenguaje es transmitir nuestros pensamientos nuestros ideas a través del habla a través de la escritura tendencias del objeto de estudio en 1948 la declaración universal de los derechos humanos exhortó a los estados articular los procesos orientados a fortalecer la lectura la escritura la escucha y la oralidad en 1966 la UNESCO decretó el 8 de septiembre como el día internacional de la alfabetización mientras que en el 2002 nos dice que el desarrollo de la lectura es uno de los procesos más importantes relevante en la vida del ser humano ya que nos permite un aprendizaje autónomo y la capacidad de seguir avanzando en 2003 aplicó la evaluación tercera estudio de logros de aprendizaje a 15 países en Latinoamérica a los estudiantes de tercero y sexto grado en el área de lectura y escritura ciencias naturales y matemáticas cuyo objetivo fue obtener la información de calidad de la educación y orientar la toma de decisiones de las políticas educativas en el 2021 del ministerio de educación del ecuador lanzó un programa para fomentar la lectura con el programa juntos leemos cuyo objetivo era generar estrategias de promoción animación y mediación de la lectura al interior de la comunidad educativa muy bien para concluir para conseguir aprendizaje se debe tener en cuenta un adecuado material las estructuras como se lleva el estudiante y sobre todo la motivación es decir el docente debe preparar una planificación pensando en los estudiantes y para los estudiantes para así lograr un conocimiento significativo a través de estrategias actividades innovadoras que potencien esas competencias comunicativas como tiene este problema en lectura es lo que puedo decir muchas gracias David Pausco muchas gracias muchas gracias estimada Nancy Mindiola muchas felicidades por esta ponencia por esta presentación de los avances de la investigación respecto de una temática muy fundamental para apoyar a las y los estudiantes en la lectura y la comprensión también en la lectura fluida la dislexia muchas felicidades muchas gracias en este momento estamos dando lugar a nuestra tercera participación en el avance de la investigación Esther Espinosa Robles le solicitamos pueda posicionarse ya Esther Espinosa en tanto damos la bienvenida a Ecuador diferentes regiones del Ecuador Sinaloa Juliacán entre otras regiones y estaremos mencionando más sitios de donde usted proviene y desde donde usted nos está visitando adelante Esther la escuchamos perdón se ve que estoy compartiendo disculpe ya no dejó de compartir se vio al principio y luego ya dejó de compartir es que me sale pequeñito ahí ahí ya se ve y bueno si usted debe de ir al apartado inferior donde está una copita en su presentación dice notas comentarios en esa copita dele por favor y ahí ya se amplía ya le di pero me sale muy pequeñito no bien si gusta entonces podemos ir una a una no hay ningún problema nada más vaya señalando con la que usted va a disertar ya listo no sé si alcanza a ver ustedes pero muy buenas tardes adelante listo muy buenas muy buenas tardes a las autoridades presentes compañeros doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me brinda para poder intervenir en esta ponencia el tema en sí de mi investigación es un sistema de estrategias didácticas para contrarrestar el problema de aprendizaje en disgrafía en el proceso escolar en lectoescritura en los estudiantes de segundo de básica proyecto para la escuela la educación básica fiscal David Miranda Franco en la ciudad de Guayaquil Ecuador me presento soy la licenciada Esther Espinosa sí bueno en este caso les indico permítanme déjenme cambiar la diapositiva listo la actividad de importancia con esta investigación se aspira a mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura para contrarrestar los problemas de disgrafía en los estudiantes de segundo año de básica de la escuela de educación básica fiscal David Miranda Franco en la ciudad de Guayaquil si bien es cierto uno de los problemas de aprendizaje en el proceso escolar en lectoescritura que ha ocasionado dificultades en las escuelas con niños de educación general básica es la dificultad de la escritura el problema de la disgrafía se basa en un en un trastorno relacionado con la dificultad a la hora de estudiar es necesario que durante la infancia se interiorice cierta bienestar de estresa perdón para que no afecte lo posterior a su capacidad de comunicación de organización y progresión académica en el marco contextual si a continuación a través de estas imágenes ilustro el país la provincia y la institución educativa en donde estoy realizando mi trabajo de investigación bien tengo aquí les estoy mostrando la relación entre realidad necesidad y situación problemática si en este caso la descripción de la realidad es que en la institución antes mencionada los estudiantes de segundo de básica presentan problemas en este caso de aprendizaje en la lectura en la lectoescritura perdón leen de manera lenta no interpretan los textos el manejo incorrecto de lápiz si dificulta en el manejo de renglones y la mala postura al escribir no todos llevan una buena escritura tal vez no hay ayuda en casa o se manifiesta este problema se manifiesta directamente ya en la práctica que es lo que se puede percibir la dificultad de ciertos estudiantes si de ciertos estudiantes para escribir tienen otra consecuencia el niño se fatiga mucho más que el resto de la clase puesto que al escribir supone un gran sobreesfuerzo para él es algo que a su vez le conduce la falta de atención y la imposibilidad en este caso de seguir el ritmo escolar también tenemos lo que es perdón me falta la necesidad bien en lo que es en cuanto a lo que es la necesidad como les estaba indicando si en esta institución los estudiantes de segundo de básica necesitan mejorar la escritura de deficiente puesto a que no pueden leer sus propios escritos se necesita identificar estas dificultades que presentan los estudiantes con los problemas de aprendizaje en este trastorno que es en este caso la disgrafía la problemática en sí de mi estudio de mi investigación es que los estudiantes desarrollen capacidades necesitamos que desarrollen capacidades para comunicarse comprender demostrar resolver problemas ser reflexivos y que puedan desenvolverse y desarrollar habilidades en su entorno social por consiguiente en este caso es indispensable establecer desde los primeros años de vida o etapa escolar este las causas o dificultades que no permiten fortalecer una educación de calidad por lo que se debe crear en este caso un sistema de estrategias para contrarrestar los problemas de aprendizaje en disgrafía bien aquí tenemos también la relación problema objeto objetivo el problema cómo contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas en disgrafía en los estudiantes de segundo año de básica de la escuela de este caso fiscal objeto proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas de disgrafía en los estudiantes de segundo de básica el objetivo desarrollar un sistema de estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas en disgrafía en los estudiantes de segundo de básica que nos permita una implementación a través de un proyecto para la escuela en la misma institución antes mencionada tengo aquí también el cuadro relacional de preguntas tareas métodos posibles resultados en las preguntas científicas de esta de esta de la primera etapa así cuáles serán las tendencias conceptuales teóricas históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para manifestar los problemas en disgrafía en los estudiantes de segundo año de básica a nivel internacional o nacional fundamentar las tendencias conceptuales teóricas e históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas de bibliografía y los resultados esperados una sistematización teórica e histórica del proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas de bibliografía en los estudiantes de segundo año de básica como segundo punto como segunda pregunta científica tenemos que regularidades contextuales presentar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas de bibliografía en los estudiantes de segundo de básica en la escuela David Miranda Franco pues bien en la tarea científica aquí este vemos diagnosticar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura para contrarrestar los problemas de disgrafía en los estudiantes de segundo año de básica y como resultado esperado la sistematización de las regularidades que presentan la situación problemática y el problema en el contexto confirmación del problema de investigación y sus manifestaciones en este caso tenemos como siguiente punto la sistematización conceptual y teórica en este caso puedo citar los tres conceptos que en este caso se enfatiza en mi tema de investigación que es el proceso de enseñanza aprendizaje que en este caso el teórico que me el me enfoqué el proceso de enseñanza aprendizaje que es con Vygotsky que sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social adquieren nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como el proceso lógico de su inmersión y un modo de vida rutinario familiar puede indicar que el proceso de enseñanza aprendizaje es de gran importancia porque a lo largo de la vida el aprendizaje no es solo una acumulación de conocimientos es el bienestar social la construcción personal y la enseñanza es la entrega de conocimientos métodos destrezas en el apoyo de una serie de materiales también tengo el concepto de lo que es lectoescritura leer no solo consiste en comprender lo leído sino también pretende asociar la experiencia escolar con la cotidianidad mediante una perspectiva crítica del contexto que junto a la interpretación y a la reescritura se establecen elementos ineludibles y constituidos que dan forma al sentido a la lectura esto lo dice Freire 2004 y por último tengo el concepto y su atribución en el proceso de la disgrafía y su atribución en el proceso de la lectoescritura un minuto la disgrafía se refiere a una serie de desafíos específicos de la escritura de igual manera que sucede con la dislexia que proyecta el problema de definir a los sujetos que presentan trastorno de la escritura principalmente nos encontramos con niños que muestran dificultad para escribir palabras con buena expresión oral y en segundo lugar niños que escriben correctamente las palabras y tienen dificultad en la expresión oral es preciso reconocer que para contrarrestar los problemas de disgrafía se tiene que determinar desde los primeros años de vida o etapa escolar trabajar trabajar con ejercicios cognitivos bien aquí también tenemos en lo que es el estudio teórico del proceso de enseñanza aprendizaje tenemos las etapas del desarrollo cognoscitivo según Jean Piaget que este modelo sobre el desarrollo cognoscitivo tuvo y tiene un notable un notable efecto en los procesos de enseñanza aprendizaje en el contexto escolar aquí podemos conocer en qué etapa de avance se encuentra el niño también la teoría de Led Vygotsky y la teoría de Hernández en lo que es el trastorno de la dislexia aquí puedo presentar también en este caso la historia la línea de tiempo del proceso de enseñanza aprendizaje según los teóricos que en este caso les muestro aquí uno de ellos indica que a partir del siglo XXI hubieron contribuciones de la neurociencia en el desarrollo del aprendizaje en general en este caso lo que respecta a lo que es la lectoescritura en este caso viéndolo de una manera en que sea más significativa si esto proporciona en este caso el fundamento histórico científico muy bien Esther muchas gracias muy amable muchas gracias yo debo de solicitarle que detengamos en un momentito más sé que hay mucho más que decirnos sin duda usted tiene mucho más que decirnos y todos también estamos en un ejercicio donde el tiempo es nuestro enemigo y agradezco infinitamente su comprensión vamos a dar lugar en este momento a la siguiente disertación en tanto felicitamos a Esther Espinosa Robles por su presentación y damos lugar a Betty de Los Ángeles Tucán Canul quiero solicitarles de manera muy muy respetuosa que cuando yo digo un minuto por favor vaya cerrando su disertación probablemente le faltará una o dos diapositivas pero usted puede ir construyendo su lógica discursiva al final que es una de las grandes competencias que estamos desarrollando en nuestros investigadores en la Universidad Santander muchas gracias por su comprensión y disculpen por favor no queremos hacerles sentir mal y jamás faltarles al respeto son ustedes lo principal para nuestra institución pero gracias por respetar el tiempo muy amables y entonces vamos con Betty de Los Ángeles adelante buenas tardes doctor Adán buenas tardes compañeros investigadores mi nombre es Betty de Los Ángeles Tucán Canul y estoy en el programa de maestría más doctorado del SISIP de la sede Cancún pertenezco al grupo 13 y en esta ocasión vengo a compartirles el tema de mi investigación que es el modelo de formación de docentes para a través de la asesoría pedagógica una estrategia para su implementación en la escuela primaria Gualberto Salazar Centeno de la ciudad de Cancún Quintana Roo entre los retos que tiene la escuela es el de lograr que los alumnos sean capaces de comprender lo que leen este proceso de comprensión es fundamental para mejorar su rendimiento académico pues en él se pone en práctica la experiencia y los conocimientos previos mismos que los llevan a adquirir aprendizajes significativos para que esto sea posible el papel el docente tiene un papel muy determinante ya que es el que va a promover estos procesos intelectuales para dar paso a la comprensión por eso es importante que se implementen estrategias didácticas para favorecer la comprensión de textos en el trabajo cotidiano y una forma de lograrlo es por medio de las asesorías y el trabajo colaborativo mismas que van a ayudar a transformar su práctica siempre y cuando el docente se encuentre motivado para mejorar su labor y pueda capacitarse el objetivo de este trabajo es mostrar los avances que se han tenido respecto a esta propuesta de investigación porque es importante esta investigación porque es necesario elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes mejorar ese rendimiento académico ya que existen carencias en la lectura y los docentes deben ser los mediadores de dichos procesos además de que la lectura es un medio para la consecución de nuevos aprendizajes y no es propia únicamente de la asignatura de español sino de todas las demás asignaturas entre las causas que mantienen la situación carencial se encuentra que el desarrollo de la comprensión lectura es asémico es espontáneo carente de importancia se enseña a los alumnos a leer mecánicamente pensando que la comprensión va a venir después como si fuera una habilidad o un aprendizaje separado del acto de leer no se enseña a comprender o sea no hay una evolución de la lectura para proporcionar guías directrices que permitan esta comprensión así mismo la falta de capacitación para la comprensión de textos escritos para la formación de lectores autónomos y eficaces y todas las asignaturas requieren de la comprensión lectora además el docente debe ser el modelo lector para sus alumnos debe de realizar actividades en el aula para favorecer el desarrollo de esas competencias por lo tanto les presento cuál es la realidad de que no todos los decentes de la escuela mencionada poseen amplias competencias para aplicar esas estrategias aunque tienen experiencia en el campo de la docencia no hay existen diferentes dominios en la aplicación y evaluación de la comprensión lectora por lo tanto falta orientación y asesoría para asumir esta tarea la necesidad es desarrollar un proyecto de capacitación y asesoría consciente y sistemático de las competencias para trabajar la comprensión lectora que permita perfeccionar y llevar a niveles de excelencia la comprensión de textos a través de diversas estrategias la relación objeto objetivo y problema mi objeto de investigación es proceso de capacitación y asesoría docentes para la aplicación de estrategias para la comprensión lectora en la escuela mencionada mi objetivo es desarrollar un modelo de proceso de capacitación y asesoría para la aplicación de estrategias de comprensión lectora el problema es cómo contribuir al proceso de capacitación y asesoría de los docentes en la aplicación de estrategias de comprensión lectora para mejorar la práctica docente y elevar el rendimiento académico de los alumnos de la escuela o Alberto Salazar Centeno aquí podemos observar la derivación conceptual en donde tenemos los conceptos generales conceptos particulares y relacionales así como los factuales y los singulares entre los teóricos que aportan al objeto de investigación está Jean-Pierret que destaca el papel activo del sujeto en todo acto de conocimiento nos dice que el conocimiento se va desarrollando y se adquiere por aproximaciones sucesivas en función de las características que tiene tanto el sujeto como el objeto por su parte Auswell nos menciona que por medio de la toma de conciencia de la toma consciente de decisiones se facilita el aprendizaje significativo por su parte Bigoxi nos habla sobre la zona de desarrollo próximo entre los fundamentos psicológicos como voy a trabajar con los docentes pues es importante conocer la forma en que ellos aprenden como aprenden los adultos aquí nos menciona Pablo Latapí que los maestros van aprendiendo principalmente de su práctica diaria porque ellos tienen esta capacidad de ir ajustando ir acomodando su enseñanza de acuerdo a las exigencias de la clase también puede ser que ellos hayan interiorizado algún modelo y lo vayan realizando de manera consciente ambos procesos se dan en la manera en la medida en que ellos estén interactuando con otros docentes no se da en el aislamiento por su parte Michael Snow nos habla sobre la andragogía que es la forma en que aprenden los adultos y determina las normas adecuadas para dirigir sus procesos de aprendizaje donde las experiencias y los intereses son fundamentales Pablo por su parte nos menciona de dos tipos de docentes sobre la formación inicial y sobre los maestros en servicio en este caso vamos a abordar sobre los maestros en servicio que es lo que nos acomete nos menciona de que existen diferentes ambientes los ambientes centrados en el conocimiento en donde el docente tiene que ahora sí que ir investigando tomar cursos de actualización los ambientes centrados en la evaluación que sea una evaluación formativa en donde el docente acepte críticamente la retroalimentación y que esa retroalimentación la pueda utilizar como una consulta para llegar a la innovación para ir mejorando también están los ambientes centrados en las comunidades el de reunirnos con uno o dos un grupo de maestros para reflexionar para discutir sobre algún tema que tengamos en común también nos menciona que hay condiciones para aprender primero para aprender hay que querer aprender esta es ahora sí que una toma de actitud ¿no? el de querer aprender para mejorar la propia práctica y también poder aprender de los demás para aprender hay que hay que dedicar algo de tiempo y como investigadores lo sabemos hay que destinar un momento para reflexionar para investigar para dialogar y sobre todo para saber qué es lo que queremos aprender para aprender hay que analizar las propias necesidades del aprendizaje ¿qué necesito? ¿qué debo cambiar? ¿o qué debo de empezar a implementar? cada maestro tiene sus debe de crear su propio ambiente de aprendizaje crear grupos en donde haya un tema de interés común una asesoría o acompañamiento por su parte Michael Snow nos habla sobre que debemos de tener un autoconcepto sobre la experiencia son situaciones con aciertos y errores que nos ayudan a mejorar el aprendizaje la disposición para el aprendizaje el enfoque centrado en problemas la motivación intrínseca en el cual lo que se aprende es relevante y tiene un impacto positivo y un interés real de lo que se va a aprender saber por qué se necesita saber algo entre los fundamentos psicopedagógicos tenemos a Perrenou y también tenemos a Mines que nos hablan sobre el acompañamiento pedagógico de aquí podemos rescatar tres elementos realizar un inventario de las fortalezas y habilidades de las prácticas pedagógicas diseñar un plan de acompañamiento que en este caso va a ser un modelo y crear un vínculo de confianza con los docentes también tenemos las corrientes psicopedagógicas el histórico cultural y el humanista para concluir la comprensión lectora es una herramienta que tiene un gran impacto en el rendimiento académico de los alumnos ya que tiene una gran influencia en todas las áreas del currículum es fundamental este tema es indispensable es prioritario conocer la temática que está propuesta investigar indagar y proponer soluciones a la problemática que ya se detectó durante el desarrollo del tema de investigación se busca fortalecer estas estrategias en los docentes así como fomentar la formación continua y el intercambio de prácticas exitosas de comprensión lectora a través del acompañamiento con la finalidad de transformar y mejorar las prácticas de los docentes por mi parte es todo muchas gracias Betty de Los Ángeles muchas gracias desde Cancún le enviamos un fuerte abrazo y felicitamos a cada una de nuestras colegas que han estado presentando sus avances de investigación gracias Betty muchas felicidades en este momento queremos darle la más cordial bienvenida a Gloria Dolores López Flores ella es quien nos presentará una concepción didáctica del proceso de adecuaciones curriculares para atender dificultades en la lectoescritura adelante es el tiempo muy buenas tardes doctor un gusto saludarlo a la distancia buenas tardes muy buenas tardes compañeros mi tema de ponencia en este caso es la concepción didáctica del proceso de adecuaciones curriculares para atender las dificultades de la lectoescritura en niños de 6 a 7 años en el cual voy a implementar un taller en este caso que es para capacitar a los docentes en esta dificultad que se ha observado en la institución educativa que elaboró Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Guayaquil se puede observar la siguiente diapositiva doctor ahí fue ahí estamos voy a hablar en este momento el problema de investigación que se ha observado la realidad de este problema de investigación es relevante debido a que la lectura y la escritura es una habilidad fundamental para el desarrollo académico social en los niños con esta dificultad que en este caso es la lectura y la escritura en esta área puedo voy a ver un impacto significativo en su desempeño escolar y también en su autoestima por este motivo es importante identificar las estrategias que se van a implementar para atender la dificultad así ayudar a alcanzar el potencial de cada uno de los estudiantes ya que cada uno es diferente y único el enfoque en esta concepción didáctica del proceso de las adecuaciones curriculares es importante porque está implicado en el diseño y la adaptación de estrategias y materiales didácticos específicos que el docente puede utilizar también es bueno enfocar la individualidad de cada uno de estos estudiantes que nosotros hemos observado la dificultad la siguiente diapositiva voy a hablar en este momento acerca de la descripción de la situación problema primero se ha observado la dificultad que presenta el estudiante para leer y escribir aquí nos vamos a referir a la dificultad en este caso del estudiante que presenta al aprender a leer y a escribir lo que puede afectar su desempeño académico la problemática radica en la falta de estrategias y herramientas que los docentes no lo implementan o no lo no lo no lo no lo hacen efectivo por ello es necesario realizar una adaptación curricular diseñada en este caso para cada estudiante observando en este caso su grado de dificultad voy a la siguiente diapositiva voy a hablar acerca de la realidad que se observó y la necesidad la realidad los estudiantes no poseen buenos hábitos de lectura verdad también se observó en la realidad la falta de conocimiento por parte de algunos docentes que en este caso es la forma de enseñar a leer y escribir ya que no desarrollan en el estudiante algo que es muy la parte semántica la parte sintáctica y la parte fonética esto de aquí a cada estudiante lo va a formar de forma integral también con respecto a la descripción de la necesidad aquí se ha observado la necesidad de dar apoyo por eso se se quiere realizar la capacitación a los docentes para la atención en el proceso de enseñanza a lo que es leer y escribir utilizando herramientas útiles que tenemos al alcance los docentes ya que sabemos que las instituciones a veces no cuentan con los recursos pero existen otras herramientas de fácil acceso que el docente lo puede utilizar me voy aquí a hablar un poquito de lo que es el concepto en este caso general de las adecuaciones curriculares son modificaciones y ajustes en el currículo de enseñanza para adaptarlo a una necesidad las dificultades en la lectoescritura pueden ser el resultado de varios factores incluyendo problemas neurológicos que a veces los docentes sin necesidad de ser psicólogos lo podemos detectar deficiencia en la enseñanza o falta de oportunidades que también tienen algunos estudiantes para la práctica y el desarrollo esto de aquí algunos estudiantes lo que hace es que no puedan desarrollar esta habilidad de la lectura y la escritura el concepto de dificultad como bien lo dice en la diapositiva son problemas que se enfrentan algunas personas para lo que es leer y escribir vamos a la siguiente voy a hablar aquí acerca de algunos teóricos que se ha enfocado o que he observado que tienden o enfocado en lo que es la dificultad en la lectoescritura voy a hablar de Jan Piaget que él se enfoca mucho en el desarrollo cognitivo esta teoría del desarrollo cognitivo sostiene que diferentes etapas a medida que crecen estos estudiantes van madurando si bien es cierto que Piaget no se centró específicamente en lo que es la dificultad de la lectoescritura pero su teoría nos puede ayudar un poco a explicar la dificultad que puede enfrentar Jan Piaget tiene cuatro etapas que en este caso son la sensorio-motora la pre-operacional la concreta y de las operaciones formales pero voy a hablar aquí en este caso la pre-operacional porque estoy enfocándome en niños de segundo de básica que son de seis a siete años donde ahí podemos observar la dificultad que tiene el estudiante para comprender la relación entre las letras y el sonido lo que puede lo que le puede dificultar a lo que es la lectura y la escritura igual en esa edad el estudiante va desarrollando un poco la parte la parte del desarrollo en este caso que estamos hablando cognitivo la parte de madurez en este caso y por esa razón es que Piaget se enfoca en esa teoría luego nos vamos a la teoría de Vygotsky que en este caso Vygotsky se enfoca en el aprendizaje social y cultural esta es una de las más influyentes que muchos muchos docentes hablan en el campo de la psicología del desarrollo la educación en relación con las dificultades en la lectoescritura Vygotsky sugiere que el aprendizaje es un proceso social y cultural en este sentido se plantea que los niños adquieren habilidades lingüísticas y de pensamiento a través de las interacciones con los adultos y otros niños en el uso del lenguaje así la lectura que se adquiere en un contexto social también Vygotsky también habla que el estudiante mientras más apego tenga a nivel social en este caso su entorno va a poder desarrollarse con mayor facilidad también en la diapositiva observamos a Garrido nuestro teórico habla de la diversidad de los estudiantes se refiere en este caso yo me refiero más a lo que es la adaptación del currículo escolar y las necesidades y las características que estos estudiantes poseen con el objetivo de que todos tengan acceso a la educación este teórico se enfoca en la diversidad de cada estudiante en la necesidad de ajustar el currículo las adecuaciones curriculares serían cambios que deben satisfacer a cada estudiante y por último tenemos a lo que es María Montessori que habla mucho que los niños son alentados y aprenden a través de la exploración del entorno esto significa que los niños tienen acceso a materiales educativos que les permiten experimentar con diferentes habilidades en el área de la lectura y la escritura se dice también que deben aprender de manera natural en un lugar en lugar de ser forzados y hacerlo a través y no hacerlo a través de la repetición y a través de la memorización por último es lo que puedo dar con respecto a mi tema de investigación muy bien gracias gracias Gloria muy bien muchas gracias y muchas felicidades por este avance que se tiene de la investigación ya una claridad del problema objeto objetivo la sistematización teórica y conceptual también muy muy clara muchas gracias y muchas felicidades por tu exposición queremos dar lugar ahora a Lourdes Patricia Almeida adelante adelante perdón Lourdes Patricia Almeida buenas noches doctor buenas noches compañeros muy buenas noches ¿cómo me ve? tenemos por favor ¿me pueden decir si estoy compartiendo pantalla? todavía no todavía no se ve no se ve no se ve Lourdes todavía ahí te están apoyando muy bien saludamos a nuestros colegas de Coahuila Altillo Sabina diferentes regiones Cancún Mérida Yucatán Valladolid Sinaloa Ocotlán Costa del Sur Puerto Vallarta en Jalisco muchas felicidades ahí doctor ya se ve aquí muy bien adelante Lourdes doctor ahí se ve la pantalla sí se ve Lourdes sí se ve adelante bueno buenas noches con todos disculpe por que se me apagó un poco no sé qué pasó bueno mi programa aquí la maestría de educación en el área de docencia en el título de la ponencia es el sistema de estrategia de apoyos innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lecta escritura de los padres de familia hacia los padres de familia inducidos por el docente para que enseñen en el hogar a los alumnos de quinto grado que Juan Leumira de Cantón Quevedo provincia de los ríos en Ecuador bien mi nombre es Lourdes Patricia Almeida Pluas la introducción de la ponencia es asistir a los padres de familia a desarrollar estrategias de enseñanza para ayudar a sus electores y a cualquier persona que necesite apoyo en niveles bajos de alfabetización porque sabemos que es importante no solo para la institución educativa se destaca también la necesidad de estrategias de enseñanza y aprendizaje dinámica e interactiva dirigida a los padres y sus hijos educados la situación problemática que tenemos es deducir deducimos este hecho porque en el proceso de la lectoescritura se presenta desfases en los estudiantes de quinto grado lo cual ha provocado un bajo rendimiento en los niños también encontramos inconvenientes en los estudiantes como la dejadez en el momento de presentar las tareas la desmotivación cuando aplican el uso de la lectoescritura la falta ortográfica la falta de fluidez en palabras más complejas errores de equivalencia fonológicos por ejemplo al leer le seso en vez de decir esto dice queso sustituir algunos sonidos por otros por ejemplo leer maleta en vez de maceta eso significa que tienen pobreza en vocabulario en leer de manera imprecisa y muy despacio el objetivo de la opinencia es proponer estrategia de apoyos innovadores para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura hacia los padres de familia inducido por el docente para que enseñen en el hogar a los alumnos de quinto grado la necesidad de impartir estrategias son muchos de apoyo para conseguir la perfección en la lectoescritura la aplicación de juegos y la aplicación de la creatividad el objeto el objeto de la oponencia es la estrategia de apoyo dirigida hacia los padres de familia para retroalimentar a sus hijos para alcanzar la perfección en la lectoescritura se busca propiciar un sistema de estrategia hacia los padres de familia para que asista a sus hijos aunque en la institución educativa han implementado un gran número de estrategias para arreglar este inconveniente que tienen los alumnos de igual manera ellos siguen teniendo todos estos problemas aún el sistema de estrategia de la lectoescritura que presentamos se proporcionarán a través de estrategias didácticas para encaminar a los padres para que tengan conocimiento de ayudar a sus hijos para un buen en el proceso lector docentes y padres de familia pueden fomentar la lectoescritura leyendo cuentos periódicos libros y revistas junto a ellos de esta manera mejorará la falta ortográfica y la pobreza en su léxico también implementando escenarios pedagógicos para que los alumnos tanto en las instituciones educativas y en casa es decir tener un buen ambiente adecuado donde el alumno pueda despertar poder despertar interés en la lectoescritura en el momento de leer y también escribir desarrollar excelentes habilidades en las comunicaciones esenciales para poder mejorar la lectoescritura en el cual es la base imprescindible también brindar la confianza de parte del docente hacia el alumno generando seguridad para que se desenvuelva en la lectoescritura aquí se refiere de que muchas veces los alumnos por temor al maestro no leen bien tienen mucha dificultad a leer o sea la falta de confianza hacia el docente o también en la falta de confianza en los padres de familias que a veces no le dan la confianza para que puedan leer correctamente a desarrollar en los padres de familia complementar estrategias didácticas por medio de la aplicación de talleres de lectoescritura fomentar la iniciativa a los padres de familia de los estudiantes para el uso de la lectoescritura y ayuden en su implementación de este en sus hijos también usar técnicas claves mediados por los padres para la excelente para una excelente lectoescritura la importancia de la oponencia tenemos nace después de haber realizado un análisis sobre la realidad en la educación como resultado en esta en el cual me ha permitido establecer a través de la exploración un diseño de una propuesta hacia un sistema de estrategia de apoyo innovadoras hacia los padres de familia inducido por el docente para que enseñen en el hogar a los alumnos de quinto grado que pertenecen a la unidad educativa Juan León Mera del Cantón Quevedo provincia de Los Ríos en Ecuador nos valdrá de teórica y metodológica para los docentes estudiantes y padres de familias con el interés para una cultura en la lectoescritura de una adecuada comprensión esto nos indica que es decir que el problema de la lectoescritura atrasa mucho en la competencia de el lenguaje en los niños repercute en el desarrollo de desarrollo en los adolescentes en las capacidades de los adultos también ya que esta es la base del aprendizaje en otras competencias en las diferentes etapas de la vida esto no quiere decir que por ejemplo es la base primordial para que un alumno comience a desarrollarse desenvolverse en todas las etapas que uno tiene por ejemplo en las demás materias que incursa un estudiante y por último tengo la conclusión la lectoescritura es la base del proceso académico del estudiante consiste en la preparación del alumno en el aprendizaje de la lectoescritura de la lectura y escritura para lo cual debemos primero desarrollar destrezas motoras cognitivas y lingüísticas lo cual es primordial para el desenvolvimiento de ellos cabe recalcar que la motivación y el estímulo de los niños es el proceso alfabetizador debe depender de la sociedad familiar por ello tratar de implementar estrategias de aprendizaje a través de talleres de lectoescritura que ayuden a estimular la creatividad la imaginación y la destreza en la lectura escritura para los niños que leen perfectamente tendrán una excelente escritura y también una excelente ortografía y a la vez una excelente lectura y por último tengo aquí una frase que dice no es analfabeto aquel que no sabe leer sino aquel quien sabiendo leer no lee este es de Miguel Unamuno gracias por la atención muchas gracias gracias estimada Lourdes Patricia Almeida felicitamos por tu exposición por la presentación de los avances de tu investigación que se centra concretamente en apoyar a los padres de familia para que a su vez también incentiven y apoyen a sus hijos en el aprendizaje de la lecto escritura muchas gracias y muchas felicidades gracias doctor que tenga buenas noches igualmente gracias tenemos en este momento la participación de Daisy Alexandra Paredes Velasco la recibimos con mucho agrado adelante Daisy y está con nosotros Daisy Daisy Alejandra muy bien ya está aquí en proceso su presentación gracias a usted que se está sumando a esta sala ya vemos la presentación de Daisy Daisy puede comenzar en el momento que desee buenas noches doctor buenas noches compañeros mi nombre es Daisy 17 Ecuador mi tema habilidades de interpretación y argumentación en la enseñanza de la lecto escritura en las escuelas multigrado la introducción la educación es un pilar elemental en el desarrollo de la sociedad y del mundo en el cual la calidad educativa ocupa un lugar primordial en la construcción de los aprendizajes de los estudiantes de las escuelas multigrados pero también esto depende de gran parte de la formación actitud y motivación del maestro demostrando de esta manera que la educación no es simplemente la transmisión de información sino también de procesos complejos que parten de las teorías metodologías estrategias y recursos la lecto escritura es un proceso que permite a los estudiantes de las escuelas multigrados captar la realidad desde la indagación y la curiosidad logrando la comprensión a través de la lectura y la escritura pese a la importancia que tiene la enseñanza de la lecto escritura se observa que en la educación y especialmente en las escuelas multigrados se sigue utilizando métodos tradicionales donde predomina la repetición la memorización que se vuelven insuficientes e inadecuadas por eso se debe buscar estrategias que fomenten el desarrollo de habilidades en la interpretación y argumentación para formar personas críticas que tengan la capacidad de analizar interpretar y sintetizar ideas con criterios propios el objetivo es conocer y comprender la complejidad de los procesos de la lectura y escritura en los diferentes ámbitos cursivos como también en la argumentación e interpretación recuperar las diversas prácticas de la lectura y escritura como usuarios de la lengua conocer y comprender la complejidad de los procesos de lectura y escritura fortalecer las habilidades y estrategias desarrollar la lectura crítica distinguir y conocer la diversidad textual la situación problema o la situación problemática que se presenta en la escuela multigrado Juan Salinas que es un sector rural es en el ámbito educativo sobre todo en la la destreza nos ha llevado a la deficiencia didáctica metodológica de la lectura y escritura sobre todo en cuanto a la inadecuada velocidad comprensión lectora adición y omisión de palabras sílabas o letras uso inadecuado de los signos de puntuación como también en la deficiencia en composición y redacción de textos dichas deficiencias no permiten el fortalecimiento de esta enseñanza que incide en la formación integral del NIN el cual no aprende habilidades de interpretación o argumentación de los contenidos el cual necesita desarrollar e impulsar unas estrategias metodológicas innovadoras que permiten a los estudiantes formar hábitos para mejorar la deficiencia en la lectura y escritura pero también debemos fomentar en la capacidad de expresión del lenguaje oral y escrito ¿cuáles son las causas de esta situación? tenemos la deficiencia de la codificación es decir que hacemos o nos olvidamos del significado de las palabras que vamos leyendo porque no tenemos la capacidad de procesar y almacenar el desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión lectora escaso control de comprensión de la metacognición que este es el conocimiento y el control de la propia actividad cognitiva y tiene dos funciones ser consciente de los procesos hábiles y estrategias requeridas para llevar a cabo una actividad y ser capaces de guiar revisar evaluar y controlar las actividades cognitivas es decir poner en práctica las estrategias procesos y habilidades requeridas también podemos ver que muchos estudiantes tienen la mala utilización de la coherencia de la cohesión de los este de los conectores para realizar un texto las habilidades argumentativas y de interpretación al desarrollar las habilidades argumentativas en los niños se incentiva la capacidad de posesionarse frente a sus ideas y así meterlos en los problemas que deben resolver guiarlos en la manipulación y en el tratamiento de la información y enseñarles a comunicar los resultados alcanzados al igual que interpretar las ideologías aplicar teoría y prácticamente argumentando sobre ellas al final lograr una real contextualización de dichas habilidades las habilidades de argumentación juegan un rol importante en el aprendizaje ya que cuando los estudiantes se enfrentan a ideas contrarias y las debaten aumenta su comprensión conceptual del tema que disputan en cuanto a las habilidades de interpretación cabe señalar que cuando el niño interactúa socialmente adquiere nuevos conocimientos y aprende a utilizar el lenguaje como su principal herramienta de comunicación podemos decir que cuando el estudiante desarrolla estas dos habilidades tiene un pensamiento crítico que le permite analizar organizar ideas defender opiniones hacer diferencias evaluar argumentar y resolver los problemas que se presenten en la vida diaria tengo aquí fundamentos teóricos que me presentan a Vygotsky Brunner Nussbaum y Pejet en Vygotsky nos dice que la enseñanza debe fomentar la colaboración el diálogo y se debe considerar tanto los contextos sociales y culturales Brunner pone más énfasis en los procesos cognitivos como los elementos a partir de donde se desarrolla el lenguaje Nussbaum habla de despertar el interés en los estudiantes los sentidos la imaginación y el pensamiento Piaget la enseñanza que debe ser centrada en el estudiante debe proponer la participación activa a la vez de proveer las oportunidades y materiales para que lleguen al aprendizaje ¿cuál es la importancia? aquí se pretende que el niño establezca relaciones de interpretación de imágenes objetos que se encuentran en distintos tipos de él vea las imágenes puede hacerse preguntas formular ideas y crea historias con lo que observa en los textos escritos en las pinturas o en las vallas publicitarias este también establece relaciones sobre lo que lee y las situaciones de su vida cotidiana es decir este proyecto busca que los estudiantes de las escuelas multigrados mejoren sus habilidades y estrategias cognitivas que le permitan indagar reflexionar analizar e interpretar lo leído la lectura y la escritura abarca un complejo en tramo de diferentes prácticas cruzadas por interacciones que ya no son meramente lingüísticas sino que también encierran una dimensión extralingüística conclusiones es muy importante desarrollar las habilidades de argumentación e interpretación en la lectura escritura ya que constituyen una herramienta fundamental en el aprendizaje de los estudiantes poniendo en marcha nuestras funciones cognitivas y la inteligencia desarrollando así la creatividad la fantasía estimulando la capacidad de concentración e interacción con el medio a la vez la aplicación de diferentes estrategias métodos que ayuda al estudiante a establecer relaciones de causa efecto y a comprender lo leído desde el análisis realizado se puede concluir que la argumentación y la interpretación pueden constituirse en una oportunidad de aprendizaje ya que permiten expresar las ideas sobre un mismo tema con el propósito de convencer a los demás lo que contribuye a la apropiación de los nuevos aprendizajes gracias doctor pues cuánto puedo aportar en mi tema muchas gracias Daisy y Alexandra Paredes saludos hasta Ecuador un trabajo muy interesante en las escuelas multigrado sin duda muy muy importante con un enfoque doble muy 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 importante el análisis la interpretación la argumentación te recomiendo que desarrolles esta investigación considerando el análisis del discurso como una herramienta fundamental de la interpretación que se conoce en el ámbito educativo investigativo y filosófico como hermenéutica así que adelante y mucho éxito gracias doctor muy amable para servirle y recibimos en este momento a Karen Zulay Manzaba bravo Karen Zulay adelante te escuchamos con atención Karen está Karen con nosotros a ver si Karen está aquí le llamamos a Karen nuevamente y mientras Karen nos responde sin duda está Zulay del Rosario Ucan Canul Zulay si no está Karen ustedes buenas noches ¿qué estoy? ¿qué estoy? Karen Manzaba si está ¿verdad? ya la vi mire ya la vi ya está aquí y ella está ahí escuchamos con atención estoy compartiendo no vemos lo que compartes probablemente hay algún problema en tu internet pero si te escuchamos y te vemos a ti Karen así que adelante ya ya se está viendo ya se ve perfectamente Karen ahí ahí sí ahí sí me pueden ver si te vemos y te escuchamos muy buenas noches mi nombre es Karen Manzaba soy del Cantón del Embalme bienvenidos compañeros y doctor mi tema de investigación es fundamentos teóricos de una metodología para fomentar el hábito de lectura en los estudiantes de primero y tercero año de educación básica un proyecto para la unidad educativa Silvio Vidal Triviño del Cantón del Empalme Guayas Ecuador como objetivo tenemos fundamental desde el punto de vista teórico una metodología para el proceso de fomento de hábitos de lecturas en los estudiantes de primera a tercer grado que permiten su implementación mediante proyectos en la unidad educativa Silvio Vidal Triviño del Cantón del Empalme provincia del Guayas Ecuador aquí tenemos la situación problemática aquí encontramos falta de hábito de lector limitada estimulación de la lectura escaso acercamiento voluntario del estudiante hacia la lectura a continuación tenemos debilidades del objeto tenemos objetos y debilidades para fomentar hábitos de lectura en los estudiantes del primer año de educación básica durante el presente periodo lectivo 2023-2024 mediante un proyecto aplicativo para la unidad educativa Silvio Vidal Triviño del Cantón del Empalme provincia del Guayas Ecuador en las debilidades encontramos la institución educativa Silvio Vidal Triviño no cuenta con una biblioteca para fomentar el hábito de la lectura docentes requieren actualización de los conocimientos para desarrollar el hábito de la lectura estudiantes desinteresados en la lectura no tienen motivación para leer aquí aquí tenemos principales fundamentos teóricos conceptuales procesos es un conjunto de actividades que se realiza en forma secuencial tenemos para Durango la lectura es comprender y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como predecir inferir analizar sintetizar lo que se lee hábito de la lectura es un proceso que se lleva a cabo cuando se lee continuamente para Freire los lectores no deben limitarse al simple acto de leer deben desarrollar habilidades para analizar y comprender el contenido del texto cuál es la importancia del proyecto la importancia nace de la necesidad de crear ambiente de lectura favorable para reforzar y estimular a desarrollar el hábito lector con lecturas interesantes atractivos variados en temas y contenidos que permiten estimular el hábito de la lectura desarrollando actividades positivas para que los estudiantes tengan un acercamiento voluntario hacia los libros aquí tenemos resultado teórico práctico en la parte teórica se destaca la necesidad de fortalecer los conocimientos y habilidades de los docentes y estudiantes hacia el desarrollo del hábito de la lectura para lograr el hábito de la lectura se requiere diseñar un programa de capacitación con metodologías que fomenten y motiven la lectura otra propuesta es realizar un club de lectura que contenga diferentes metodologías que generen interés en el estudiante identificando sus preferencias hacia la lectura conclusión se concluye que para desarrollar el hábito en la lectura en los estudiantes se requiere fomentar la motivación para leer seleccionando las lecturas adecuadas para la edad del lector en los estudiantes de primero segundo y tercer año de educación básica se requiere del apoyo de los maestros y padres de familia para incentivar a los niños del hábito por la lectura haciendo que participen en actividades de lectura y se deben celebrar sus logros los estudiantes deben desarrollar el interés hacia la lectura para ello requieren de espacios y tiempos para que lean de horarios para que practiquen la lectura por tanto es importante que los docentes y los padres proporcionen tiempo para que los estudiantes lean muchas gracias y bendiciones gracias Karen Manzaba muchas gracias también bendiciones para ti felicidades por la exposición de tu avance de investigación en donde vemos con mucha claridad ya estrategias muy puntuales que sin duda en esta comunidad académica que está en esta sala ya más de 110 personas tomaremos ideas para enriquecer los propios proyectos de investigación muchas gracias y muchas felicidades en este momento damos el tiempo y el lugar a Suemi del Rosario Ucán Canul estrategias para el fomento de la motivación por la lectura en los estudiantes de quinto grado así que le damos el espacio y el lugar en este momento a Suemi buenas tardes doctor muy buenas la diapositiva si aquí la estamos viendo Suemi buenas noches mi nombre es Suemi del Rosario Ucán Canul estoy en el programa de maestría más doctorado del grupo 13 sede Cancún mi tema de investigación es el sistema de estrategias para el fomento de la motivación por la lectura de los estudiantes de quinto grado un proyecto para la escuela tierra y libertad en Cancún inicio con una frase de jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra a la lectura del texto sino que debería incluir la lectura del contexto la lectura del mundo bien la lectura es de suma importancia en el ámbito escolar y social sabemos que la lectura es un proceso cognitivo en que abarca de manera global va más allá de la simple decodificación sino que implica que el alumno adquiera habilidades y competencias que lo van a hacer insertarse en sociedad otro punto es forma parte de nuestras vidas de nuestras experiencias nos provee de momentos de distracción activa nuestras emociones y desarrolla nuestra imaginación o sea que la lectura tiene diferentes propósitos la motivación es la clave en el fomento al gusto por leer porque no solo se busca que el niño lea sino que el niño disfrute lo que lee revisando la importancia de lo que es este tema de investigación o la revisión de los documentos internacionales y nacionales nos damos cuenta cómo es el impacto que tiene la lectura en sociedad y aquí rescaté uno de la OCD que dice que que la lectura por placer está asociada a la competencia lectora en este caso los resultados de PISA dicen que encuentran una crucial diferencia entre los estudiantes que tienen un buen rendimiento en la evaluación de la lectura de hecho que reside de que el niño lea por placer el lugar de cuánto tiempo dedique a leer tiene mucho que ver que lo haga por gusto y no por cantidad de manera obligatoria entonces el reto para nosotros y todas las familias consiste en inculcar el placer por la lectura y el proporcionar materiales de lectura que los alumnos se encuentren interesantes y relevantes la realidad en la en la escuela primaria tierra y libertad en quinto grado detectamos que los los alumnos si leen tienen ya esa esa habilidad de de fluidez en su mayoría pero este leen los textos como por una obligación por el simple hecho de que ah vamos a hacer un trabajo y tengo que leer en las diferentes asignaturas entonces que sucede que lo que ellos estén aprende pues ya se queda solo en el cuaderno y no se ve lo que es el impacto en su vida cotidiana eso reside a que no conocen los beneficios de la lectura que aporta en su vida personal y social entonces tenemos la necesidad de de que ellos conozcan los beneficios de la lectura que vean los diferentes estén aportes que puede brindarnos los diferentes estén formas de leer para que ellos puedan crecer en lo que es tanto personal como social por lo tanto necesitamos implementar estrategias para que se interesen por leer que leer se convierta en ellos una actividad fascinante que le den ese sentido que ya no lo hagan solo por obligación tenemos la relación de problema objeto objetivo que es el problema es cómo contribuir a un proceso de fomento de la motivación por la lectura en los alumnos del quinto grado que permite disfrutar la lectura de manera significativa para su crecimiento personal y social el objeto es el proceso para el fomento de la motivación por la lectura y el objetivo es desarrollar un sistema de estrategias para el fomento de la motivación por la lectura que permita su implementación a través de un proyecto en la escuela primaria tierra y vida tenemos en algunas carencias lo que no nos está permitiendo avances es que los alumnos pues conocen muy poco de los beneficios de la lectura otro es no tener acceso a la variedad de libros en la escuela no contamos con un lugar específico para para poner libros y no contamos con un poco libros y no contamos con biblioteca hay alumnos que carecen de fluidez les da esa confianza para poder leer en voz alta o ante sus compañeros el uso de la tecnología tienen acceso al uso de la tecnología pero lo lo utilizan para otras actividades de entretenimiento pues que no involucran al niño a leer la otra es que predomina las prácticas tradicionales por parte de los de los docentes y ya que son las actividades se demuestran que son poco motivantes este tenemos el cuadro relacionado de los conceptos generales de los conceptos particulares relacionales y los conceptos factuales y singulares en este caso este tenemos ahí que motivación según este carrazo dice que es un conjunto de valores que hacen que un sujeto se ponga en marcha de la misma manera que es algo sociocognitivo un fenómeno dinámico que impulsa al niño a hacer algo y lo que es este un concepto muy particular muy singular lo tenemos acá visualizado ya es el fomento de la motivación por la lectura que es despertar esa chispa para activar la motivación intrínseca que le permita ser la base para involucrarse de manera voluntaria al mundo de la lectura y que esta sea una actividad que disfrute y que le permita aprender de manera significativa porque conoce los beneficios tenemos el cuadro de las teorías que nos que van a fundamentar o que fundamentan lo que es la investigación tenemos la teoría del sociocultural de Vygotsky que en su fundamento teórico es el carácter interactivo del desarrollo psíquico y el aporte es al aprendizaje mediante la interacción social la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel donde manejamos los cinco momentos que funcionan de manera integrada en el marco del constructivismo y en él vamos rescatamos lo que es el primer momento donde nos habla sobre la motivación y nos explica igual los dos tipos de motivación que es la extrínseca y la de las motivaciones en el caso de Maslow que es la jerarquía de las necesidades humanas con la pirámide de las necesidades en lo que es el teórico Stendigozzi sostiene que los niños desarrollan palatinamente su aprendizaje mediante la interacción social adquiere nuevas y mejores habilidades cognoscitivas con el proceso lógico de su inmersión de un mundo de vida rutinario y familiar el niño va a adquirir lo que es el gusto por leer si en su ambiente social también lo ve así se ve involucrado en ello si se ve reflejado en lo que es su ambiente un minuto Ausubel nos marca lo que es el aprendizaje significativo de que el aprendizaje no solo es saber sino saber ser y ser que garantiza una transformación del medio en que actuamos para que el aprendizaje sea significativo es importante que no solo no solo el qué sino el para qué y el por qué y acá visualizamos lo que es la pirámide de Mauro que es este que necesitamos también conocer lo que son las necesidades del niño para poder fomentar lo que es que él se involucre en la actividad de la lectura y por último concluimos que la lectura forma parte de tiempos muy remotos de la vida del ser humano y a pesar de los cambios que se ha dado a través de los años no ha dejado de ser una pieza clave para la transformación personal y social vivimos inmersos en el mundo digital pero necesitamos fomentar ese gusto por leer de crear ambientes que enganchen al lector con la lectura y por ende que los motive que disfrute esos momentos y pues no lo mismo que el estudiante lea cantidad de libros para decir que es un buen lector sino que la diferencia radica en que este mismo lo disfrute en que se conecte con lo que lee y que despierte su imaginación curiosidad que reaccione con sus emociones y los transporte en su realidad para seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ti suemi del rosario ucán gracias por tu presentación gracias por esta exposición y por todas las ideas que quedan ahí presentes para nosotros también para seguir enriqueciéndonos en nuestras propias investigaciones muchas gracias muy amable y en esta noche damos el lugar a María Belén Estrella Coelho vamos desde la neurodidáctica para contribuir la enseñanza y el aprendizaje de la lectura adelante María Belén ya está en proceso esperemos que se vea su presentación en este momento muy bien ahí se ve ya la presentación estimada María Belén Estrella Coelho 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 perdón Coelho le escuchamos con atención y no no avanza estamos viendo el objetivo en este momento sí a ver situación problemica la introducción bueno buenas noches con todos para mí es un gusto poder participar en este congreso de innovación educativa e investigación con el tema la neurodidáctica como contribución a la enseñanza aprendizaje de la lectura soy María Belén Estrella Coelho del grupo número 3 de doctorado Ecuador compañeros que la asamblea general de las naciones unidas planteó objetivos de desarrollo sostenible un plan de acción que deberá llevarse a cabo hasta el 2030 con 169 metas específicamente el cuarto objetivo plantea garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos el Ministerio de Educación de nuestro país Ecuador en su afán de fortalecer la concepción de la lectura como una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos promueve la institucionalización de políticas educativas que fomenten la lectura se evidencia la necesidad de crear y contar con proyectos estrategias espacios y metodologías que favorezcan la formación de un comportamiento lector en el ámbito educativo a nivel nacional reconoce la lectura la oralidad y la escritura como prácticas de desarrollo humano comprensión de los diferentes contextos como aporte en los procesos cognitivos afectivos y críticos pretende fomentar lectores y lectoras dinámicos flexibles críticos y reflexivos con habilidades comunicacionales para la vida declara la importancia del acceso al libro y lectura como un derecho que debe ser garantizado por el Estado es importante destacar que la lectura no es la única fuente para generar conocimiento sin embargo enriquece potencia y magnifica cualquier otro mecanismo de nuestra vida con este antecedente todavía tenemos en nuestro país estudiantes que tienen dificultades el momento de comprender lo que leen específicamente en mi investigación se ha podido detectar en estudiantes del nivel elemental de educación general básica de la unidad educativa 28 de septiembre que presentan dificultades el momento de leer en sus tres etapas como es la decodificación la comprensión y la metacognición y aquí lo importante y surge la necesidad de generar y diseñar experiencias de aprendizaje en neurodidáctica que respete el ritmo y el interés de cada uno de nuestros estudiantes es muy importante dar a conocer el objetivo de mi investigación ya que es describir cómo la neurodidáctica mejora la enseñanza aprendizaje de la lectura en los estudiantes del nivel elemental de educación general básica mediante la utilización de los avances de la neurodidáctica y la neurociencia pero aquí hacemos una pausa para contestarnos qué es la neurodidáctica y podemos determinar que la neurodidáctica no es una metodología sino la aplicación de los conocimientos que aporta la neurociencia en la selección de métodos de enseñanza y diseño de los procesos que fortalezcan un aprendizaje significativo que nuestros niños lean por placer no por imposición la neurodidáctica es la rama de la pedagogía que está basada en la neurociencia a partir del desarrollo del cerebro porque es importante esta investigación esta investigación es importante para todos quienes ejercemos el rol como formadores de mentes y corazones que son nuestros niños porque cada cerebro se desarrolla de forma específica las rutas neurales que intervienen en el aprendizaje de la lectura madurarán de forma diferente atención a las necesidades específicas de cada estudiante el papel que desempeña la emoción en los procesos cognitivos la lectura en la infancia tiene que ser un proceso placentero todos motivados para aprender mejor y aquí es importante hacer una pausa y manifestar que gracias a los avances de la neurociencia alrededor del año 1990 se inicia una forma de ver la educación que se basa en el análisis de competencias que el cerebro tiene estos avances a nivel del conocimiento deben influir directamente en la forma de generar educación es necesario considerar la individualización de cada cerebro aspecto que permite entender las experiencias y características de cada uno de nuestros estudiantes considerando al ser humano como único e irrepetible cuál es el objeto de la investigación el objeto de esta investigación es el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura en los estudiantes del nivel elemental de educación general básica a continuación daré a conocer los diferentes las diferentes teorías y autores que fundamentan el objeto de estudio como es el constructivismo con su principal representante Jean Piaget socio-constructivismo con Leigh Vygotsky las inteligencias múltiples de Garner el aprendizaje significativo de David Ausube esta investigación tiene un enfoque neuropedagógico que estudiará la neurología psicofisiología proceso mental que nos ayudará a atender a la diversidad brindar respuestas desde la práctica educativa diaria en el aula es importante manifestar que gracias a la neurodidáctica podremos nosotros entender cómo aprende el cerebro las relaciones emociones pensamiento la ejecución eficaz de los contenidos que nosotros implantamos sembramos en cada uno de nuestros estudiantes y para esto se requiere que la neurodidáctica tenga una integración entre la neurociencia la psicología y la pedagogía como estrategia se ha venido diseñando he venido trabajando en un seminario taller de análisis de las aproximaciones teóricas y fundamentos de la neurodidáctica en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura a una población que favorecerá a nuestros docentes y por supuesto a nuestros estudiantes esta estrategia tiene tres unidades la primera la neurodidáctica y sus bases epistemológicas como herramientas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura la segunda unidad relación entre los componentes de la neuroeducación neurodidáctica y sus aproximaciones teóricas en el contexto de la enseñanza aprendizaje y la tercera unidad la neurociencia su relación como la educación y la formación integral del ser humano todo esto con el afán de formar y preparar a cada uno de nuestros docentes quienes somos portadores del conocimiento mediadores de un aprendizaje significativo para buscar en nuestros niños la motivación el interés el gusto por leer las conclusiones a las que he llegado en esta investigación son el conocimiento de la química del cerebro permite cambiar las estrategias y promover una actividad de aprendizaje significativo los avances de las neurociencias constantemente van aportando conocimientos en relación al aprendizaje que deben utilizarse para mejorar la educación en sus diferentes componentes estudiar el proceso lector desde una perspectiva profunda de cómo trabaja nuestro cerebro para adquirir nuevos conocimientos como juega un papel fundamental nuestras emociones y sentimientos será sin duda el mejor camino para establecer un modelo neurodidáctico que ayude a nuestra institución educativa a ser una escuela lectora y por qué no a nuestro país y a nivel internacional recordemos que no debemos cumplir por cumplir por presión los programas de la fiesta de la lectura sino que sea un gusto que nosotros practiquemos desde el inicio del año lectivo con nuestros niños estrategias neurodidácticas que nos permita conocer sus sentimientos sus emociones y poder ser portadores de un verdadero aprendizaje significativo finalmente quiero concluir con la frase cuando aprendamos a leer cuando aprendas a leer aprendemos a pensar y cuando aprendemos a pensar seremos completamente libres anónimo muchas gracias muchas gracias María Belén Estrella Coello muchas gracias estás recibiendo un sinnúmero de felicitaciones sin duda en una serie de manifestaciones por escrito y también icónicas por la presentación que nos has dejado saber y que tiene una propuesta muy interesante desde la neurociencia la neurodidáctica muchas felicidades muchas felicidades por lo que nos has presentado el día de hoy muchas gracias gracias en este momento damos lugar a Rocío Raquel Murillo Sánchez la lectura recreativa es lo que nos va a presentar Rocío Raquel adelante Rocío muy buenas noches doctor buenas noches compañeros si se me escucha verdad muy bien Rocío se te escucha muy bien muchas gracias bien mi tema es la lectura recreativa como estrategia pedagógica para que aprendan a leer los estudiantes en el sonido básico elemental un proyecto para la escuela fiscal cabo segundo vicente rocero de Guayaquil Ecuador mi nombre es Rocío Raquel Murillo Sánchez como me presentó muchas gracias doctor no 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 ya listo tengo aquí el objetivo y problema el objetivo desarrollar un modelo de lectura recreativa en el proceso de formación en lectura para estudiantes de segundo grado que permite su implementación mediante un proyecto para la unidad educativa cabo segundo Vicente Rosero en Guayaquil Ecuador su situación problemática la presente investigación se originó por la necesidad de motivar al alumnado en la lectura y para ello es fundamental aplicar estrategias pedagógicas que despierten interés por este aprendizaje en este contexto la lectura recreativa se convierte en una estrategia que aporta al aprendizaje de los niños pues a través de ella se desarrolla significativamente la comprensión y el razonamiento situación problemática debilidades que se manifiestan en el objeto de la investigación escaso interés para la lectura mental y en voz alta limitada comprensión lectora pronunciación inadecuada de las palabras vocabulario escaso y falta de atención y concentración la formulación del problema cómo contribuir al proceso de formación lectora en los estudiantes de segundo grado de escuela fiscal cabo segundo vicente rosero que mejore su comprensión lectora sus principales fundamentos teóricos cruz 2023 menciona que existen diversos estudios que confirman que aquellos individuos que leen con el pasar del tiempo se convierten en hábitos lectores en toda la clase de escritos entre los beneficios que aporta la lectura recreativa se encuentra el incrementar la confianza eleva la autoestima promover la autoconciencia previene el aburrimiento disminuye los niveles de estrés y amplía la cultura general de la persona estoy en 2023 el cuento es una de las lecturas recreativas predilectas por los niños pues genera interés y es de fácil comprensión la lectura es un indicador del desarrollo y del estado del aprendizaje de los pueblos y de los individuos ya que es fundamental para el desarrollo de otras capacidades García 2018 la importancia del proyecto es promover una adecuada formación lectora de acuerdo a su nivel educativo determinar la calidad y eficacia de los programas y sistemas educativos en relación al desarrollo de competencias de lecto escritura desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas en los niños de segundo de básica establecer mecanismos para relacionarse corresponder atender y ayudar a otras personas diferentes de ellos mismos su metodología enfoque mixto técnicas instrumentos y población en el enfoque mixto la presente investigativa es cualitativa y cualitativo psicografía documental y descriptiva en la técnica de instrumentos la encuesta y cuestionario observación y ficha observación y su población fueron de cinco docentes encuestados del curso de segundo básica vamos observando tenemos aquí el resultado de las encuestas que se realizó tenemos cual considera usted que podría ser la causa principal que dificulta el aprendizaje de la lectura en el subnivel de básica elemental tenemos que el 40% es las estrategias pedagógicas que no se adecúan al subnivel y de qué manera cree usted que aportaría la lectura recreativa en la formación de los estudiantes del subnivel básico tenemos que el 40% es contribuirá al desarrollo de habilidades lingüísticas o sea tenemos buenos buenos resultados sobre estas encuestas dice de los siguientes tipos de lectura recreativa cual utiliza usted con frecuencia para que los estudiantes de subnivel de básica elemental aprendan a leer tenemos el 80% que son los cuentos los cuentos son muy importantes para las lecturas recreativas ya que los niños pues se imaginan muchas cosas ¿qué beneficio considera usted que generaría la lectura recreativa en los estudiantes del subnivel de básica elemental tenemos el 80% que desarrolla su imaginación considera usted que la lectura recreativa ¿contribuiría al aprendizaje del lector de los estudiantes de básica elemental? tenemos el 100% que siempre la lectura recreativa es muy importante considera usted que la lectura recreativa motivaría el aprendizaje de la lectura de los estudiantes de básica elemental el 80% siempre tenemos estos resultados que debemos motivar a los chicos en la lectura recreativa el resultado de la ficha de observación en este análisis es importante destacar que la lectura recreativa estimula el aprendizaje pues se observó como los estudiantes participaron se sintieron motivados siendo estos ámbitos determinados como criterios satisfactorios que favorecen el aprendizaje de la lectura de los niños de segundo de básica y en conclusión tenemos que para enseñar a los estudiantes a leer el docente debe respaldarse en estrategias pedagógicas que aporten a interactuar motivar y crear hábitos lectores la lectura recreativa permite a los alumnos de segundo de básica crear imaginar y asimilar el mundo desde una perspectiva reflexiva comprensiva y crítica la lectura recreativa se mantiene como una propuesta favorable para el aprendizaje de la lectura de los alumnos de básica elemental pues motiva genera interés y curiosidad además que se promueve la participación activa de los estudiantes muchas gracias muchas gracias rocío raquel murillo muchas gracias te saludamos hasta la perla del pacífico guayaquil verdad en ecuador gracias por la exposición que nos has presentado el día de hoy ya con un avance en tu investigación también desde lo metodológico aplicando un instrumento una encuesta que nos has presentado y sus resultados también el día de hoy así que muchas gracias gracias por lo que has presentado y los resultados que hemos visto ya de tu investigación felicidades raquel vamos a recibir a Julia Pincai Reyes quien nos presenta los principales retos para fomentar la lectura ahora en el nivel de bachillerato también en ecuador Julia Pincai Reyes adelante Julia listo muy buenas noches buenas noches me avisan por favor en el momento que visualicen las diapositivas ya las vemos listo ok muy buenas noches doctora Adán Tobar y compañeros es para mí un grato placer exponer mi tema de investigación ante ustedes en este magno evento mi nombre es Julia Elizabeth Pincai Reyes estoy en el programa de posgrado maestría en docencia en el área de investigación mi tema es principales retos para fomentar la lectura en los estudiantes de bachillerato quiero empezar antes con una pequeña introducción la lectura es una actividad que permite fomentar el hábito lector en los estudiantes de bachillerato porque contribuye a desarrollar la comprensión de los temas mejorar su vocabulario y su capacidad de escribir de tal manera que proporciona una base para el éxito académico al considerar que pueden leer libros ensayos artículos y otros materiales publicados que amplían sus conocimientos sobre los diversos temas que le generan mayor comprensión lo que permite aprender más rápido y recordar con mayor facilidad los temas que están estudiando tenemos como determinar las principales problemáticas que enfrentan los alumnos del nivel bachillerato para adquirir el hábito lector y los retos que representan para el docente ecuatoriano a continuación tenemos la situación problemica que se manifiesta de la siguiente manera la realidad es que en la unidad educativa fiscal José María Egas del Cantón Guayaquil Ecuador los estudiantes de segundo bachillerato presentan debilidades en el proceso de hábito por la lectura la mayoría de los estudiantes leen para cumplir con las asignaciones dadas por los docentes muy pocas veces leen por cuenta propia por lo tanto no no procesan las instrucciones o conceptos por el uso de nuevas palabras que no se encuentran en su vocabulario es necesario entonces que los estudiantes lean con regularidad para aprovechar al máximo los beneficios que la lectura ofrece tenemos también el problema de investigación evidencia el limitado interés de los estudiantes de segundo bachillerato por la lectura presentan debilidades en el interés y hábito por la misma en resumen la implicación de los estudiantes por la lectura es débil debido a que leen solo cuando el docente lo solicita se evidencia la falta de motivación e interés por la misma en este sentido resulta conveniente crear mecanismos para fomentar el hábito de la lectura tenemos las debilidades que se manifiestan en el proceso de hábito lector de los estudiantes de segundo bachillerato de la unidad educativa José María Ega como primer punto limitado interés por la lectura es decir la disminución en el proceso de hábito lector así como también existe un mínimo de hábito lector es decir que los estudiantes no están motivados hacia la lectura por lo que no existe un horario para fomentar la lectura ni la asignación de tareas que requieren la misma ya que los docentes de segundo bachillerato no cuentan con información sobre el tipo de lectura que les gusta a los estudiantes aquí es importante acotar que es interesante conocer qué tipo de lectura les gusta leer a los estudiantes ya que así se va fomentando el hábito dentro de los principales fundamentos conceptuales teóricos tenemos lo siguiente proceso de hábito lector hábito lector según Arnaez nos dice que un proceso de hábito lector es una serie de acciones e interacciones que se generan de forma frecuente y progresiva por lo tanto un proceso de hábito lector busca fortalecer la lectura en los estudiantes por lo general se basa en la comprensión de los conceptos básicos de lectura y en la aplicación de técnicas y metodologías para desarrollar el hábito lector desde los primeros años de estudio hasta el final de la vida de tal manera que si se desarrolla adecuadamente este hábito como aprendizaje hacia la lectura permanecerá en el ser humano para siempre dentro de los teóricos como podemos observar tenemos a Daniel Cassani Berta Bralaski y Bigos Daniel Cassani es un especialista y formador de lectores según Cassani nos dice el uso de una serie de herramientas y recursos ayudan a los estudiantes a desarrollar el hábito de la lectura e intervienen en el mejoramiento de su comprensión de los textos estas herramientas incluyen lo que son planes de lectura participación de los estudiantes en debates también en la discusión de los textos las mismas que han demostrado ser eficaces para fomentar el hábito lector entre los estudiantes en tal sentido la lectura se hace a través de la promoción de un enfoque de lectura constructiva en cuanto a Berta Bralaski pues Berta Bralaski fue una maestra argentina que también se dedicó a lo que es el fomento y promoción de la lectura Berta Bralaski durante su enseñanza indicaba que para leer se deben crear programas que promuevan el hábito lector entre los estudiantes estos programas deben promover el hábito lector considerando un acceso fácil y accesible hacia la lectura y brindar la oportunidad de que los estudiantes puedan leer materiales de calidad también de brindar la oportunidad de que los estudiantes participen con sus opiniones de los libros que leían y también pues pusieran a debate y a discusión de lo que encontraban en la lectura Vygotsky fue un psicólogo ruso en su teoría del constructivismo defiende la idea de que el estudiante a medida que aprende construye su propio conocimiento y lo relaciona con el entorno social y cultural al relacionarlo con el hábito lector se puede considerar aplicar herramientas símbolos mediaciones que fomenten y que permitan crear este intercambiar ideas uno de los componentes más importante de esta teoría se la asocia con la zona de desarrollo próximo considerando que es un concepto desarrollado al definir el nivel de desarrollo alcanzado por el ser humano y el nivel de desarrollo potencialmente alcanzable con la ayuda de los demás esta teoría o esta distancia se la puede aplicar a cualquier nivel de aprendizaje incluido la lectura de acuerdo a estos teóricos cada una de sus teorías nos dice en resumen que el lector siempre debe estar motivado buscando una participación propicia buscando lo que es la curiosidad teniendo ese enganche a la lectura y también para lo que es estar motivado en lo que es el aprendizaje la importancia del proyecto tenemos pues que existe la necesidad de fortalecer el hábito por la lectura que poco a poco construyan un diálogo y comunicación fluida motivando así a que expresen sus ideas y pensamientos de forma clara en cualquier contexto social y cultural entre los resultados teóricos tenemos los componentes para el desarrollo de estrategia desarrollo de los contenidos habilidades actitudes y valores para fomentar el hábito lector entre los resultados prácticos realizar un taller de hábito lector y también un programa de lectura para desarrollar este hábito los retos que deben enfrentar los docentes ecuatorianos como primer punto tenemos fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes de bachillerato segundo lograr una mayor participación en las lecturas de forma voluntaria dejando de lado la obligatoriedad de leer tercero fortalecer la lectura significativa cuarto que los estudiantes lean más dentro y fuera de las clases esto es muy importante como aquí lo indica también pueden leer de sus hogares con la ayuda de sus familiares recordando pues de que esto de aquí se debe dar desde los primeros años de estudio hasta el final de la vida como ya lo manifesté anteriormente dentro de las conclusiones tenemos la siguiente los docentes tienen el reto de que los estudiantes lean sin la necesidad de que sean obligados así mismo deben conseguir que lean por lo menos un fragmento de lectura diaria o un libro mensual también en el mismo contexto la necesidad que tienen los estudiantes de bachillerato es que los docentes les enseñen a mejorar los hábitos de lectura a través de las técnicas y estrategias para motivarlos que les permita la comprensión de los textos y conseguir mejor uso de la información obtenida en las lecturas realizadas es importante resaltar que los docentes deben lograr que los estudiantes reconozcan la importancia de la lectura para la educación que les permita tener un éxito académico también como lo mencioné al inicio y otro de los retos también que tienen los docentes es utilizar la tecnología para desarrollar un interés en los estudiantes incentivando la lectura digital porque recordemos que hoy en día no solamente los estudiantes leen a través de los libros sino que también lo hacen de manera digital en las redes sociales aunque aquí pues también es imperiosa la necesidad de cuidar de que no se distraigan con los juegos sino más bien buscar estrategias que los motiven a leer termino mi intervención con esta frase motivadora mientras más leas más cosas sabrás mientras más sepas más lejos llegarás del escritor Seu Keisen por su atención muchas gracias Muchas gracias Julia Elizabeth Pincay Reyes gracias por tu presentación por estos avances en la investigación por la construcción que se está haciendo y ya se está visualizando tanto el aporte teórico como los aportes prácticos y sus productos muchas gracias y muchas felicidades por tu exposición A ustedes muchas gracias Recibimos a Graciela Elizabeth Pastrana Arias estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión lectora Adelante Graciela Graciela Elizabeth Estimada Graciela está con nosotros nos puede indicar que está aquí Graciela sí verdad aquí está ya en proceso de presentar su exposición muy bien ya podemos ver la presentación Graciela ¿sí me escucha? sí te escuchamos Graciela muy buenas noches con todos mi nombre es Graciela Pastrana expreso pues un saludo fraterno a todos quienes conformamos la Universidad Unisam oportunidad que aprovecho para agradecer a la institución por permitirnos avanzar y perfeccionarnos como docentes investigativos cuyo propósito es mejorar la calidad de la educación en nuestras instituciones mi tema de hoy es sistema de estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión lectora decimos que la comprensión lectora es una actividad perdón voy a perdón ahí ya y adelante ya ahí ahí ¿sí? sí perfecto ahí decimos que la comprensión lectora es una actividad compleja en la cual el lector construye una representación coherente del texto esta actividad es imprescindible para el aprendizaje y la vida cotidiana la mayoría de docentes necesitan enseñar estrategias y habilidades para mejorar su comprensión y esto se vuelve indispensable la relación maestro-alumno en la práctica docente es una acción interactiva al interior de las aulas el docente aplica su creatividad en el proceso didáctico de enseñar con la intención de fortalecer en los estudiantes las estrategias didácticas deben estar delineadas desde la directriz de la planificación docente para generar ámbitos de aprendizajes significantes y lograr aprendizajes significativos en los educados desde esta visión las estrategias de aprendizaje se transforman en focos de atención con una mirada lúdica del aprendizaje del alumno ¿cómo se lleva a cabo la tarea pedagógica académica? la tarea académica se lleva a cabo en las aulas y nos conlleva a analizar preguntas como las siguientes ¿qué estrategias didácticas implementar para generar ambientes de aprendizaje significativos para el estudiante? ¿cómo se desarrolla prácticas cotidianas en el aula de clase? ¿qué se debe fortalecer para mejorar la práctica docente? ¿cuáles estrategias didácticas se deben de implementar para mejorar la enseñanza el aprendizaje y los procesos de evaluación? ¿cómo desarrollar una práctica docente reflexiva interactiva e innovadora? por lo tanto decimos que estas y muchas otras cuestiones nos permiten analizar estructurar destrucciones de los métodos de práctica docente que desarrolla el maestro en su actual pedagógico en sus educandos no sé por qué no pasa no pasa no avanza ¿verdad? este esperemos que pueda adelante si si tienes tú la posibilidad de de verla este adelante ahí está un poco más pequeño pero quizá podamos en esa forma ir avanzando no no pasa doctor si en esa conformación que tienes dale click a la diapositiva cuatro y que es en donde estás en este momento tienes que darle click a la diapositiva directa a la cuatro que tienes a tu lado se me salió doctor todo bien ya 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 dejaste de presentar este podemos intentarlo nuevamente no te preocupes podemos intentarlo nuevamente y estamos seguros de que lo podemos hacer inténtalo nuevamente debe ser una problemática directamente de la internet ¿verdad? se está si está el internet mal si aquí todo el mundo te está dando aliento Javier dice vamos chelita te dice vamos ánimo así que adelante ya ves ya escuchaste verdad a todos este aquí te vamos a esperar este y si se dificulta podemos avanzar con alguien más y luego regresamos contigo pero tú nos dices puedes presentar y la otra cuestión es que nos lo expliques directamente y te escuchamos aunque no veamos el texto si eso es posible para ti entonces adelante ya 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 no ya no la veo en internet sí y si puede presentarnos sin las diapositivas sin duda pero ya no la veo a ella creo que se salió de internet así que parece que tiene débil el internet entonces vamos a esperar que regrese pero en tanto ella regresa avanzaremos con Mario Galarza Guevara Mario Galarza nos presenta también una concepción didáctica para esta formación de habilidades lectoras Mario estás aquí con nosotros Mario aquí está Mario y ya nos está presentando también su ponencia adelante licenciado Mario Alejandro te escuchamos bien buenas noches doctor que gusto verlo igualmente Mario buenas noches creo que yo los cogí cansado un poco porque ya estamos en la fin no no todavía traemos entusiasmo todavía adelante adelante si es así estamos perfectos de todas maneras hemos estado una jornada bastante llevamos tres días una jornada bastante importante para todos creo de las cuales nos hemos enriquecido de una manera que nunca íbamos imaginarnos bueno voy a compartir con ustedes algo de mi trabajo que ya estoy pues avanzando el tema que estoy desarrollando es estudio de una concepción didáctica del proceso de formación de habilidades lectoras para estudiantes del séptimo grado de nivel de educación media mediante la aplicación de un proyecto en la escuela de educación básica particular Pedro Luis Carletti de la ciudad de Guayaquil Parroquia Jimena Ecuador entonces bueno bien los lo que vamos a tratar en esta noche poco es el objetivo de la ponencia situación problema el objeto las debilidades y la fundamentación teórica el objetivo de la ponencia demostrar el estudio de una concepción didáctica del proceso de formación de habilidades lectoras para los estudiantes que acabamos de mencionar del nivel medio pues mediante la aplicación de un proyecto en la escuela también que ya acabo de mencionar no ese es el objetivo de esta de esta de este trabajo situación problema por qué haber asumido esta este proyecto los estudiantes de grados superiores presentan grandes dificultades e inferiores ideas desde diferentes clases de textos impidiéndoles realizar un análisis significativo sobre el contenido de lecturas didácticas evidenciando la falta de comprensión análisis y la capacidad de opinar que dificulta el aprendizaje de nuevos conocimientos escuchaba la compañera anteriormente que participó decía motivar a los estudiantes de bachillerato yo más bien considero que todo esto debe iniciarse en el proceso de la educación básica no elemental básica superior donde es la base la base fundamental para fortalecer la lectura en los chicos o sea hacer que les agrade buscar textos que yo me acuerdo en el tiempo de nosotros que no necesitábamos libros y creo que muchos de los compañeros que participan en esta maestría nos enseñaban a leer a través de las editoriales de la prensa esa era nuestra fuente de conocimiento y luego las bibliotecas donde íbamos y escogíamos un libro y ahí hasta había cierta parcería con los compañeros era una dinámica que a la vez investigábamos nos enriquecíamos de conocimientos pero también se creaba una empatía entre entre todos los miembros de la comunidad el objeto el proceso de formación de habilidades lectoras para los estudiantes esa es la es la parte que vamos a enfocarnos debilidades que se manifiestan en el objeto de investigación esta se puede dar por la falta de recursos idóneos para ir practicando y desarrollando las habilidades lectoras de los estudiantes de séptimo son necesarias identificar acciones y estrategias que motiven y generen compromisos de parte de los estudiantes las constantes acciones metodológicas de trabajar con el estudiante como el precursor de su conocimiento no se direcciona la manera en que él sea el medio de atención de ese conocimiento hoy por hoy debemos debemos reflexionar que a través de la lectura está el enriquecimiento del conocimiento no podemos dejar de estudiar lastimosamente podemos decir que es verdad que hoy podemos pero como decimos tesores ningún maestro puede reemplazar una máquina yo creo que ninguna máquina puede reemplazar un texto puede reemplazar un libro es necesario que nosotros en el hogar en las instituciones educativas mantengamos nuestra biblioteca para que los chicos puedan asistir puedan participar puedan hacer un foro de estudio y de esa manera ir descubriendo aspectos importantes a través de y de esa manera también van a mejorar su vocabulario y poder expresarse hoy vemos con mucha tristeza de que hay estudiantes que no quieren participar en un foro o sea no quieren participar al frente de sus compañeros el mismo hecho vuelvo a retomar lo que decía la compañera antes de bachillerato porque yo trabajo también en bachillerato y por eso considero que en la escuela es donde debe fomentarse el enriquecimiento y el amor a la lectura entonces veo que muchos chicos no quieren no quieren leer cuando usted le dice al estudiante pasa a leer tal parte del texto no profesor yo no quiero o sea no no tienen de pronto porque no no han no tienen esa habilidad de lectura entonces hace de que no no desarrollen pues esta situación de acuerdo a las en las habilidades lectoras vamos a tomar en cuenta Cantú el cual habla pues de las cafecerias del alumno como comprender reflexionar interesarse en textos con contenidos que mejoren su nivel intelectual obviamente como dije antes si no leemos un texto como podemos enriquecer nuestro conocimiento en la lectura está todo en la lectura está y y más que nada eh valorar aquellos aspectos que ayuden a desarrollar nuestra cultura el diálogo más que nada y la y la el el enfoque dentro de de la sociedad como un ente regulador en el en el ámbito más que nada de de la comunicación Peña también tomamos dice el potencial la influiría en procesos cognitivos como la atención de la memoria y el pensamiento obviamente que leer un libro va a desarrollar nuestras nuestras capacidades no como decía también una compañera algo sobre un no me acuerdo con con exactitud pero si no leemos estamos propensos a quedarnos en la ignorancia ese es el el enfoque entonces tenemos que desarrollar y motivar a nuestros niños desde desde la desde la desde la desde el inicial a través del en el mismo contexto a través de la observación porque a veces decimos pero el niño de primero el niño de inicial de primero de segundo no sabe cómo podemos leer a través de la observación a través de lo que está en nuestro contexto otros autores como Figueroa también Coloma donde implican a la lectura a la escritura a la expresión oral y corporales como partícipes directas de estas habilidades ¿no? Este también tenemos las experiencias que inciden en el modo como la persona se reconoce a sí mismo como un aprendiz ubicándose ante situaciones de acciones que le produzcan conocimientos ya como dije pues si no leemos no vamos a podernos tener un vocabulario fluido que es lo que nos interesa Silvestre la forma de cómo concebir y reaccionar un proceso de enseñanza que integre en el contexto de estudio Guzmán también en su aporte pues en la formación de profesionales del ámbito educativo importancia del proyecto ¿por qué tomamos en cuenta este aspecto? debido a la importancia de investigar este tema radica en el hecho de que los estudiantes de grados superiores disminuyan las dificultades para comprender analizar y reaccionar sobre contenidos de lectura didáctica no es solamente de que uno lea de corrido sino que comprenda lo que lee que es lo esencial comprenda lo que lee porque muchos también tienen esa habilidad no es leer y lee seguido pero la lectura ah no entendí entonces eso no es saber leer sino reflexionar analizar y que eso nos ayude pues a más que nada a desarrollar nuestras capacidades en todos los ámbitos especialmente pues en lo que es el ámbito de la comunicación por lo tanto es necesario desarrollar un proyecto que mejore las habilidades lectoras esto permitirá que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos y desarrollen habilidades de pensamiento crítico mejorando la calidad de la educación y contribuyendo al avance de la sociedad obviamente vuelvo a hacer hincapié que la lectura debe ser un hábito un hábito como antes nuestros padres nos inculcaban ¿no? eso era era lo esencial resultado teórico y práctico por lo tanto si decimos reconocimiento es producto de la interacción entre personas y la conversión de la información esta debe ser guiada por medio de estrategias hacia el grupo de estudios presentará un programa de capacitación o taller para estudiantes para mejorar esas habilidades que necesiten potencializar conclusiones el presente trabajo es útil como un aporte a la comunidad educativa y a las valencias que presenta en el entorno pedagógico y el proceso de enseñanza aprendizaje es un proyecto viable y necesario de resolver porque no es una problemática temporal sino de años anteriores donde solo evalúan el contexto y sus objetivos de estudio más no promueven de una herramienta eficaz para empezar a disminuir ese índice negativo en la enseñanza es un indicio de cambio para otros futuros docentes investigadores en soluciones tecnológicas didácticas de estrategias que ayuden al alumno en su desarrollo crítico investigativo como aporte de su proceso académico en el ámbito investigativo debemos decir que desde los primeros años se debe enseñar al estudiante a investigar está la bibliografía y pues termino con un pensamiento que dice no es donde donde voy sino lo que llevo conmigo que debemos llevar los docentes sobre todo debemos llevar esa seguridad esa confianza y más que nada la empatía hacia nuestros estudiantes hacia nuestra comunidad para que de esa manera ellos puedan también superar cualquier dificultad que encuentren en el camino estimado doctor hasta ahí gracias Mario gracias Mario Garza Guevara muy amable muchas felicidades conforme ibas avanzando en tu disertación se iban sumando los comentarios estoy de acuerdo claro que sí y la gente sumándose a tu presentación y a la perspectiva con la que estás planteando toda tu investigación la lectura este se nota es como la persona que está enamorada se le nota también se nota el que lee así que muchas felicidades muy amable y excelente tu presentación gracias doctor gracias Mario vamos a ir con Estrella Josefina aquí está Estrella Josefina con nosotros ¿verdad? sí correcto ¿cómo está doctor? buenas noches muy bien Estrella usted va a cerrar el día de hoy prácticamente a menos de que suceda otra cosa entonces aquí estamos listos para escucharle hemos tenido más de 110 personas constantemente lo que significa que todo mundo ha mantenido Estrella ha mantenido el interés ¿verdad? así que muchas gracias y le escuchamos estimada Estrella muy bien gracias este doctor ¿me estoy compartiendo disculpe? sí sí está aquí compartiendo ok no está en modo de presentación amplia pero sí vemos sus diapositivas en pequeño allá ahí ahí está perfectamente amplio ok muy bien gracias por su ayuda buenas noches estimado doctor Adán compañeros para mí es un honor poderme dirigir con ustedes con una proyección del modelo del proceso de desarrollo de pensamiento crítico y su relación con la lectura crítica en la asignatura de lengua y literatura en el noveno grado un modelo para la escuela Juan Montalvo en Santa Rosa y Laura Ecuador quien les habla es Estrella Tiyahuango me complace una vez más entonces que ustedes sean esta noche un magnífico auditorio que escuche mi ponencia en resumen a lo que se ha podido investigar hasta el momento en este caso pues es descubrir las posibilidades las posibles causas que han contribuido de manera inconsciente a una problemática generando bajo nivel de aprendizaje de las competencias lingüísticas causando un desbalance en el nivel cognitivo de los estudiantes ya que estas competencias lingüísticas se convierten en el apoyo para desarrollar en los estudiantes hábitos adecuados en la lectura escritura y oralidad y escucha por lo que los contenidos disciplinares deben dedicarse al desarrollo de estas cuatro habilidades mediante la lectura crítica orientada en el área de lengua literatura mediante este resumen hemos podido encontrar y lo especificamos en la introducción mediante en este caso pues en Ecuador mediante el decreto del ministerio de educación en su afán para fortalecer la concepción de la lectura como herramienta esencial para la adquisición de conocimientos promueve la institucionalización de una política educativa para el fomento de la lectura en la cual también reconoce a la lectura como la oralidad y la escritura como prácticas de desarrollo humano en este caso para la comprensión de los en los procesos cognitivos afectivos y críticos busca en este caso fomentar lectores dinámicos flexibles críticos y reflexivos con habilidades comunicacionales para la vida misma con un perfil de salida justo solidario e innovador mediante esta introducción y resumen sobre mi ponencia entonces pues viene viene un análisis por qué los estudiantes de noveno año no están respondiendo a las necesidades que acontece en su nivel en el cual están entonces surge pues la investigación qué está pasando con ellos entonces donde aterrizo al contexto en el cual me encuentro en el grado de estos estudiantes y no sólo en el grado en este caso esto se amplía a lo que ya la escuela y incluso a la comunidad qué está pasando entonces presento pues la necesidad de mi grupo de chicos de estudiantes que en la escuela Juan Montalvo los estudiantes de noveno grado presentan debilidades en el proceso diario de aprendizaje en el área de lengua y literatura surgiendo la realidad pues de este contexto que entonces ellos necesitan consolidar aprendizajes en el área de lengua y literatura es necesario que se muestre interés por la lectura y se vuelvan críticos comprendiendo el texto es esencial para su proceso formativo y eleva en su nivel cognitivo la realidad de estos estudiantes surge cuando nos damos cuenta que el lugar donde está ubicada la escuela de padres con una cultura que no tienen el hábito de promover la lectura entonces ahí es donde se ahonda aún más el detalle en este caso surge el problema como docentes en este caso ¿cómo voy a contribuir al proceso de desarrollo del pensamiento crítico y su relación con la lectura crítica a la asignatura de lengua y literatura en el grado antes mencionado de la escuela antes mencionada que les permita pues a los estudiantes centrarse en el pensamiento y empiecen a consolidarse como pensadores y puedan en este caso poner en práctica las habilidades adquiridas asimiladas y transmitirlas a otras áreas dentro del currículo para elevar su potencial en la formación académica en este caso para que alcancen una excelencia educativa ahora surge el objeto de estudio pues que en este caso va a ser el proceso de desarrollo del pensamiento crítico y su relación con la comprensión lectora en la asignatura antes mencionada y en el grado antes mencionado ahora surge el sujeto pues que son los estudiantes de noveno grado de la escuela antes mencionada bien ahora pasamos al objetivo cuál es el objetivo de esta proyección investigativa que es diseñar un modelo del proceso de desarrollo del pensamiento crítico para la comprensión de lecturas críticas en la asignatura de lengua y literatura que permita su aplicación pues mediante estrategias continuamos mediante lo que es los conceptos generales conceptos particulares relacionados a la investigación y conceptos singulares del objeto de la investigación pues en este proceso investigativo nos encontramos con muchos teóricos y muchos aportes que avalan mi investigación en la cual me doy cuenta que no es una problemática solo centrada en la localidad antes mencionada sino es una problemática a nivel general que las cuales pues me permiten continuar con mi proceso investigativo y me permiten entonces formular mi teoría sobre en este caso pues sobre la problemática detectada entre ellos pues entre los teóricos tenemos a Jean Piaget en la cual aporta sobre la teoría del aprendizaje mediante experiencias que es mediante la educación él nos dice que es un proceso interactivo donde no es un monólogo donde participan tanto estudiantes y maestros además también tenemos a Vygotsky con la teoría del socio en este caso pues histórico-cultural que nos habla sobre el desarrollo del pensamiento que es una construcción social también tenemos en este caso pues a Montes con una pedagogía para la comprensión de textos y el pensamiento crítico donde debe estimular el nivel cognitivo pues en este caso debe ser permanente tenemos a Valencia también con el pensamiento crítico que es una innovación educativa en la cual pues debemos aprender a asumir experimentar la vida de acuerdo a nuestro entorno en este caso al entorno de nuestros estudiantes tenemos a cerrando con la relación entre la lectura la escritura y el pensamiento desde el enfoque sociocultural de Vygotsky desde el año de mil ochocientos de mil novecientos ochenta y cinco hasta el año de mil novecientos setenta y ocho en la cual él promueve a la reflexión también tenemos a lo que es a Chávez con la teoría de Vygotsky también con el pensamiento crítico en los docentes que en este caso pues son capacidades básicas que nosotros los docentes tenemos que desarrollar para poder cumplir nuestro rol tenemos también a Ramos que es una porboga en este caso a la teórica que más ha dedicado la práctica pedagógica que responde a un enfoque crítico en este caso pues que será el modelo de que se aplica de acuerdo a un contexto y a la necesidad de los grupos humanos partiendo desde ahí pues hago estos pequeños conceptos en los cuales y también Ramos nos aclara que no todos los estudiantes son capaces de asumir una posición crítica frente al contenido de un texto o ante el planteamiento del autor la metodología educativa propone lectura crítica para promover y medir la capacidad de los aprendices en este caso pues de comprender interpretar y lo más importante que es de evaluar en este caso cualquier libro que se esté pues leyendo en ese entonces aparte de esto entonces mediante este proceso investigativo se ha podido conocer que la lectura no es un simple medio de comunicación o recepción de un mensaje sino es un proceso que abarca múltiples niveles que contribuye al desarrollo de la mente transforma los símbolos gráficos en conceptos intelectuales y exige una intensa actividad del cerebro para esto pues tenemos entonces la responsabilidad nosotros los docentes de hacer uso de esa área tan importante que es el área de lengua y literatura que en la que en cual pues se conoce como el ámbito que en el cual se permite desarrollar las competencias lingüísticas que se necesita para este proceso en esta área que es el soporte de mayor grado para aplicar los métodos apropiados para el desarrollo de estas destrezas en los estudiantes y que maduren el pensamiento crítico pasándome con esto pues tenemos unos ciertos elementos elementales o estructuras básicas que debemos tener los docentes a la hora de impartir esta área si queremos lograr el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes tenemos que basarnos mediante parámetros por los cuales los he traído aquí y los enfocado como por ejemplo los elementos básicos de una lectura crítica que nos habla sobre que es muy importante establecer relaciones directas y coherentes con en este caso pues entre los procesos de formación de los docentes y los tipos de prácticas pedagógicas que desarrollen los salones aparte de eso tenemos las condiciones para la lectura crítica que es indispensable en este caso adecuaren y crear escenarios pedagógicos desde el salón de clase para que esto inspire a quien al educando porque eso es lo importante que debemos tener esa didáctica de inspirar al educando a que ame la lectura de que se incline por esto más no por amor más no por castigo porque ahí es que donde viene mal infundada la enseñanza donde mi investigación me ha orientado de que por qué los estudiantes no les gusta leer porque muchas veces se lo ha orientado mal se lo ha orientado mediante el castigo a leer y no debe ser así la lectura debe ser como un enfoque didáctico en el cual les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico como también tenemos las importancias de la comprensión de textos y el desarrollo de habilidades intelectuales la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y las dimensiones de la lectura crítica en sus posiciones y el enfoque en este caso para las estrategias como conclusiones que es fundamental que se mejore la enseñanza en una escuelita ya que el desarrollo del pensamiento crítico es parte del proceso de formación además es el proceso de maduración del conocimiento desde el análisis de los contenidos además es un desarrollo de los individuos para la sociedad de la información y el conocimiento donde se desenvuelva los profesores deben proporcionar a los alumnos diversas estrategias de la lectura crítica que les permita descubrir los puntos de vista del discurso del autor en un texto específico y también debemos hacer que nuestros estudiantes se empoderen en este caso pues de estas habilidades para argumentar relacionar lo leído con otros con sus propias experiencias es en cuanto he podido compartir lo que he podido avanzar con mi proyecto estimado doctor compañeros como ustedes muchas gracias excelente estrellita muchas gracias está recibiendo muchas felicitaciones de todos nuestros colegas hemos tenido disertaciones muy importantes ya regresó Graciela Pastrana Arias y me está solicitando la consideración para todos nosotros si le podemos escuchar dos tres minutos cuatro minutos para que ella cierre toda su disertación probablemente va a compartirnos si no puede compartir las diapositivas no es necesario pero ella lo está intentando así que adelante Graciela usted tiene tiempo para que podamos cerrar justamente su disertación ya usted había avanzado ya teníamos el contexto así que adelante adelante le escuchamos se está compartiendo si se escucha y se ve ya muy amable le voy a dejar así porque si es que le hago de ampliar parece que ahí es el problema bueno en este caso pues por qué se determinó la temática a investigar a partir de la identificación de dificultades y limitaciones detectadas en el área de lengua y literatura en niños y niñas del nivel elemental se presenta la necesidad de desarrollar una investigación que tiene como eje principal la implementación de un sistema de estrategias metodológicos que contribuyan a mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje por este motivo surge la necesidad por este motivo surge la necesidad de elaborar una guía de estrategias metodológicas que mejoren el rol del docente incorporando nuevos enfoques y teorías tomando como pilar fundamental al estudiante con sus propias características sociales y culturales concibiendo a la lectura como la herramienta que nos permite conectarnos ponernos en el lugar de otra persona ejercitar nuestro cerebro despierta vías neuronales activa la memoria nos hace recordar conocer y aprender libera nuestras emociones como alegría tristeza cólera sorpresa amor en fin la lectura es parte de nuestra vida la lectura y comprensiones de textos la lectura y la comprensión de textos escritos se entiende actualmente como un prerequisito para el aprendizaje y para desenvolver y para el desenvolvimiento de la vida cotidiana yo no sé por qué yo soy chelita regreso adelante por favor gracias yo digo por qué se pasa solo para ser que sí compartí regrese la velenta que es la lectura regrese regrese que es la lectura y comprensión de textos ahí velencita gracias la lectura y comprensión de textos se entiende actualmente como un prerequisito para el aprendizaje y para el desenvolvimiento de la vida cotidiana muchas personas a pesar de que saben leer no comprenden lo que leen y no consiguen adquirir nuevos conocimientos de manera eficiente ni saben actuar o tomar decisiones correctas frente a un texto por lo tanto la comprensión lectora se convierte en el objetivo fundamental de la lectura dependiendo de los procesos cognitivos complejos pásale velencita gracias de estos de estos procesos se derivan tres habilidades básicas asociadas a la comprensión lectora la construcción de diferencia la comprensión de la estructura de textos y autorregulaciones de la comprensión ¿cuál es la necesidad? permiten desde esta premisa se presenta el diseño teórico del tema de investigación sistema de estrategias metodológicas del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura lengua y literatura para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes la importancia es la importancia es una temática importante que ya es una temática importante ya que el lector ya que la lectoescritura suele obviarse por formas acostumbradas pero la habilidad para leer es escribir la actividad para leer y escribir es crucial para los niños situación problemica que dio origen a mi investigación descripción de la realidad realizando el análisis se determinó como una de las debilidades la escasa comprensión lectora en los estudiantes de la unidad educativa quienes presentan dificultades en el desarrollo de las fases de la lectura como son lectura prelectura post lectura la escritura debido a diferentes dificultades presentes en esta etapa del desarrollo evolutivo se puede presentar rasgos de inmadurez evolucionar en la patología del lenguaje comunicacional y el habla lo que desencadena dificultades para desarrollar habilidades comprensivas esto hace que no permite al estudiante llevar a cabo procesos de enseñanza aprendizaje para desenvolverse en el entorno familiar escolar y social situación problemica en la actualidad los compañeros docentes del nivel elemental se puede evidenciar que desconocen y no aplican estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión lectora que permiten guiar nuestros estudiantes aprendizajes significativos en el proceso de enseñar aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura por los siguientes motivos escasa motivación de la lectura no se aplica estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura no se practica la lectura comprensiva no se corrige errores no se envía frecuentemente tareas sobre esta actividad despreocupación de estudiantes y padres de familia problema de la investigación cómo contribuir al pásale valencita gracias problema de la investigación cómo contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura lengua y literatura para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer año de educación básica nivel elemental para que adquieran y desarrollen competencias destrezas y habilidades el objeto proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura lengua y literatura para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado el objetivo de la investigación la siguiente investigación tiene como objetivo dotar a los docentes de los terceros años de una guía de un sistema de estrategias metodológicas que fortalezcan la comprensión lectora mediante la utilización de técnicas activas y lúdicas para implementar en la unidad educativa principales fundamentos teóricos es decir la siguiente investigación está bajo un enfoque pedagógico que consiste en utilizar los conocimientos y teorías de los diferentes autores el aprendizaje y la cognición son mecanismos naturales del desarrollo del cerebro con sus representantes David Ausubel su teoría aprendizaje significativo Jomar Gander su teoría de las inteligencias múltiples Benjamín Blom su teoría dominios del aprendizaje Vygotsky su teoría del constructivismo Carlos Álvarez de Zaya su teoría sobre los componentes personales y no personales de la didáctica como ciencia también tenemos a Frida Díaz y su aporte a las estrategias didácticas para desarrollar las competencias lingüísticas como estrategias docentes para el salón de clase aplicación de la metacognición en la comprensión lectora metodología de enseñanza aprendizaje estilos del aprendizaje la motivación como estrategia de aprendizaje las fases en el proceso de la lectura tenemos decodificación metacognición frases de la lectura tipos de la lectura decodificación pásenle Beléncita gracias como conclusión tenemos los nuevos retos en el proceso educativo plantean el uso de tecnologías procesos activos y estrategias metodológicas de manera adecuada considero que el desarrollo de esta investigación ayudará a mejorar los estándares de calidad de la institución modernizando el proceso de enseñanza aprendizaje dando a los docentes los dando a los docentes las competencias de adaptarse al uso de procesos de enseñanza aprendizaje el manejo de la nueva técnica y procesos para lograr la comprensión de textos que leen identificando lo que les brinde mayores resultados con los alumnos y así despertar el interés de los educados muchas gracias Beléncita pásale y con esta frase me despido un buen maestro puede crear esperanza encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje gracias doctor gracias compañeras gracias Beléncita y mil disculpas gracias gracias Graciela gracias a Belén que nos apoyó en la tecnología y que muestra la solidaridad de una familia como la nuestra la Universidad Santander que se hermana con distintos países aquí presentes Ecuador y México las distintas regiones ecuatorianas también las distintas entidades y sedes en la República Mexicana gracias por la paciencia por la presencia por la prestancia y la diligencia con la que ustedes desarrollaron sus exposiciones les felicitamos enormemente estamos muy orgullosos de ustedes han hecho un enorme esfuerzo y ha sido notable además todo lo que ustedes expusieron es en beneficio no solo de ustedes y su preparación sino también de cada uno de nosotros en los trabajos investigativos que estamos desarrollando sin duda aquí tomamos nuevas ideas nuevas perspectivas nos hemos dado cuenta que hay algunos teóricos que probablemente no habíamos considerado algunas ideas y algunos productos o construcciones teóricas y prácticas así que les felicitamos enormemente hoy estamos cerrando este tercer día de trabajos en nuestro octavo congreso internacional de educación de la Universidad Santander nos despedimos hasta mañana muchas gracias un fuerte abrazo y bendiciones para todas y todos ustedes hasta pronto compañeros hasta mañana hasta mañana gracias muchas felicidades saludos saludos saludos